Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Diario de un Pureta. La persona que me acompaña hoy al canal es una persona muy especial, puede resultar controvertida, sobre todo si te encuentras con uno de sus vídeos por primera vez en la red social, en TikTok o en cualquier otra red. Es una persona muy vehemente en sus pensamientos, una persona con las ideas claras, una persona además activa políticamente, activa en Twitter. Es una de esas personas que puede ser incómodas para cierta opinión pública o para cierta audiencia. Es una persona que es habitual en televisión, en la televisión en este caso regional de Cataluña, en concreto WI Televisión, 8 Televisión de Cataluña. Solamente con eso ya muchos, imagino que podéis intuir quién es. Hubo una persona que tiene mucho que contar, poco que callar y así lo demuestra en sus continuas apariciones en televisión. Y tengo la suerte de tenerlo aquí hoy conmigo. Y ahora sí me pongo el micro para escucharle bien, para no perder detalle de lo que me dice nuestro invitado de hoy. José Miguel Villarroya. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? Un placer estar contigo. Bueno, necesitas poca presentación. Muchos ya te conocerán, intuyo, ¿no? No sé, supongo que sí. Porque últimamente salgo mucho en los TikToks y estas cosas. Pues supongo que sí, que habrá mucha gente que me conoce y el que no, pues supongo que me conocerá ahora. Por las entrevistas que me harás y las respuestas que dé. Algunos están de acuerdo, otros no, pero bueno, ahí está lo interesante del tema, ¿no? ¿Te llega algo del ruido mediático que estás generando en redes, en TikTok y demás plataformas, o no? Bueno, a ver, yo no tengo TikTok ni Instagram. Lo único que tengo es Facebook y Twitter. Entonces sí que veo que me hacía tiempo que me iba siguiendo gente con cuesta gota, más que nada por temas de deporte. Pero sí que de un tiempo a esta parte, pues he visto que de golpe te empiezas a seguir mucha gente, y además por temas de política. Y últimamente, pues sí que me para mucha gente por la calle y gente de diversas edades, ¿no? Pues al principio era más gente mayor, porque el programa que salgo en la televisión, pues es un programa que se hace por la tarde, que por la tarde nuevamente quien ve la tele es gente mayor, ¿no? Pero ahora ya supongo que por el tema de las redes sociales, pues ya hay gente de muchas edades y también mucha gente joven, ¿no? Supongo que son los que más miran en TikTok y estas cosas, ¿no? Yo ya estoy jubilado de todas estas redes sociales que me han caído encima, ¿no? Pero sí, veo que le doy la importancia justa, tampoco. Y yo siempre recuerdo, como soy historiador, recuerdo aquello del memento mori, ¿no? Que era la frase que le decían cuando llegaban los generales victoriosos de Roma, que iban por la vía Augusta hasta el Capitolio, es decir, ir al César o al Senado, al principio cuando eran las repúblicas romanas, cuando iban en la cuadriga, llevaban un esclavo detrás que le ponía encima la corona de laureles y le decía memento mori, recuerda que eres mortar y la gloria pasajera, es decir, que las cosas a veces a lo mejor ahora tienen mucha fama y la gente te escucha mucho y después a lo mejor se cansan de escucharte y ya consideran ya que es un viejo pesado que siempre explica lo mismo. Es decir, le doy la importancia que tiene. Lo único que me interesa es que la gente se quede con las ideas que doy, con las cosas que digo, para luchar por tener una vida digna e intentar conseguir un mundo mejor. independientemente que las diga yo o las diga otras personas o estas cosas las consideran otras personas. No tengo pretensión de dirigir ningún movimiento, ningún partido político. Bueno, pero de alguna manera, no sé si echarte a ti esa responsabilidad, pero sí que de alguna manera puede decirse que, bueno, muchos jóvenes de TikTok, de plataformas similares, están teniendo su primero acercamiento a lo que es, bueno, tú te defines como comunista y muchos jóvenes están teniendo su primer acercamiento al comunismo y a las ideas de conciencia de clase gracias a ti, gracias a verte en TikTok. Aunque sea 10 segundos, 15, pero, oye, con mensajes muy claros, muy concisos y que parece que no, pero llega. Y creo que es lo bonito, ¿no?, de las redes, ¿no? Que una persona como tú, en este caso, que, bueno, una televisión, tú estás en Bui Televisión, en Ocho Televisión, allí en Cataluña, que es una televisión con un alcance relativo, ¿no?, solamente de Cataluña. Bueno, es decir, claro, si solamente fuera por la televisión, pues es evidente que la repercusión no sería la misma, porque sería la repercusión en la gente que ve la televisión. Bueno, la televisión solo se podría, solo se ve en Cataluña y después, pues es evidente que por el horario que se da, pues también te quedaría muy circuncrito a una franja de edad determinada, ¿no? Claro, el hecho de las redes sociales, pues hace que hoy en día, pues aunque sea la televisión solo sea para Cataluña, o se vea, no solamente en España, sino en Latinoamérica, incluso hay muchos vídeos míos, pues se subtitulan en diversos idiomas, y también es porque me lo dice gente, y también lo ve gente, pues, de muchos países, ¿no? Bueno, lo importante es las ideas. Yo siempre parto de, yo creo que decía Lenin, ¿no?, del discurso, el discurso tiene que ser un discurso con cosas que la gente entienda, y entonces, pues, de esos problemas que la gente tiene. Entonces, yo procuro hablar, hombre, también en la televisión, tampoco puedes hacer un discurso político sobre lo que es la conciencia de clase o demás, ¿no? Porque no te lo dejan hacer, y tampoco a la gente, digamos, de entrada le interesa. Ahora, si tú, eso, si tú lo que haces, que es lo que yo pretendo hacer, es los problemas reales que tiene la gente, es decir, gente joven, por ejemplo, que no tiene presente, el futuro es peor, ¿no?, trabajos mal pagados, no tienen posibilidad de futuro, los pisos valen carísimos, los alquileres, comprarlos, etc., 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 gente mayor que cobran las pensiones, las viudas de miseria, gente que tiene que ir a Cáritas a comer, los inmigrantes que son explotados porque tienen un mercado laboral, todo eso lo llevas a decir y especificar que todo eso son problemas generados por el sistema capitalista y que hay una alternativa, entonces ahí es lo que decía Lenin, es decir, traería a la gente con discursos que la gente entienda y entonces lo que tienes que hacer es especificar que esos problemas son problemas producidos y provocados por el sistema capitalista. Entonces, eso que yo, mi modesto que hacer, pues intento hacer en la televisión, es decir, cosas que la gente entienda, y luego, si hay que quiera pues ya profundizar más, pues entonces ya se habla de otras cosas, pero evidentemente no en la televisión y no en el TikTok, si quieres tener una formación marxista, pues esto ya es otro tema, ¿no? Pero sí que lo importante es que la gente como mínimo despierte, ¿no? Y no solo la gente joven, sino también la gente mayor, la gente de mediana edad, y todo el mundo despierte a que los problemas que sufrimos todos son problemas provocados por el sistema capitalista y que hay una alternativa que no se están mintiendo, diciendo que no hay alternativa al gobierno del sistema capitalista, ¿no? Eso es lo que yo hago en televisión y además intento desenmascarar la mentira, ¿no? Personificada en la gente que va guía a la tertulia, o sea, defender los conceptos sistémicos, entonces esto es lo que hay que hacer y la gente lo vea. Bueno, una gente que es de mi dueño extra cuerda, pues considera que soy demasiado exaltado. Demasiado extremista, ¿no? No extremista, me grito y que estas cosas, ¿no? Bueno, yo considero, a ver, primero, hay que considerar que yo estoy solo ahí. No hago ahora mi defensa, la entrevista no es para mi personalismo, ¿no? Pero yo estoy solo en esa televisión. Yo estoy en un plató donde todo el mundo está en contra mí. A ver, incluso está el presentador. No, está en contra mía. No se me deja normalmente hablar. Se me interrumpe 20 veces. Algunos incluso van a violar blando por sotoboche, aunque es una manera de que en la casa, pues, no se entera. Sí, de difuminar el mensaje. Un pante difuminada, por lo tanto, tal. Después llegan a decir cantidad de idioteces que van en contra de la dignidad de la gente, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿no? Si la gente no tiene dinero para pagarse vacaciones, pues, a ver, se puede sentar en un parque, tomar el sol, que en verano... Claro, cosas que son insultar a la dignidad de la gente. O decir que los jóvenes, por lo que quieren, es estar bebiendo todo el día, fumando el porrito, el higoteo y otras cosas, ¿no? Porque el pensionista que cobró una miseria, pues, hubiera trabajado en otra cosa y hubiera... Es decir, cosas que van en contra de la dignidad de la gente. Entonces, es muy difícil callarte ante esas cosas. Y entonces, pues, uno se altera, porque cuando te están diciendo determinadas idioteces que van en contra de la dignidad de la gente, es muy difícil mantener el discursito, un discurso racional. Y después, a ver, yo ya estoy cansado. El discurso del diálogo, de la... Eso no vale para nada. Mira, yo, aquí lo siento, pero yo los camaradas comunistas que me critican porque grito y que lo importante es el diálogo, porque se apunten al engendro este que ha creado Yolanda Díaz, ¿no? Que habla siempre del diálogo y de la... Eso te iba a decir que tienen mucha crítica dentro de la propia izquierda y dentro, incluso, del movimiento comunista, si se puede decir. Bueno, también, también, bueno, porque el problema del... A ver, yo no milito en ningún sitio, con lo cual eso también le molesta mucho, ¿no? Y después, pues, a ver, también en el movimiento comunista, pues, también, a ver, las personas, todos tenemos nuestros pueblitos, ¿no? Y entonces, pues, también, pues, les molesta, supongo, que a algunos, pues, que yo tenga una notoriedad, ¿no? En el sentido de que, bueno, mucha gente me sigue, mucha gente me ve, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, y después, pues, efecte que tampoco, como en el movimiento comunista hay muchas ramas, pues, también hay gente que... que considera que yo represento una rama del comunismo, que es el estalinismo, y entonces, pues, el gente que no comparte lo que yo digo, ¿no? El gente que me critica porque yo no defino... Hubo una época que se le llamaba incluso nacionalbolchevismo, ¿no? Bueno, estamos entrando ya en términos muy concretos, ¿no? Bueno, me han dicho muchas cosas, me han dicho muchas cosas, pero, mira, a mí ya me la repampinfla lo que me digan. No, no, no me interesa, no me interesa ni pierdo, ni pierdo el tiempo. Es decir, yo defiendo lo que defiendo y está. Y a partir de ahí, pues, a ver, yo puedo mantener una discusión teórica con gente del comunismo. Lo que no mantengo son idioteces, ¿entiendes? Entonces, a partir de ahí, pues, a ver, o puedo tener una conversación con un comunista que considere que yo digo cosas que no son correctas o que él despiense otras cosas, en la forma podemos tener una conversación. Ahora, ya entrar en discusiones de que si yo soy uno en NABOL o es facha no sé qué o es tal, a mí me parecen tonterías y payasadas. Pero, bueno, es lo que está. Yo creo que también el movimiento comunista está como está porque también se ha caído también en, a veces, en unas sectas, lo digo así, de claro, en grupos oscuros que se han convertido en sectas. Entonces, claro, el problema es que, cuando tú no tienes una progresión, porque, claro, es muy bonito y tú pretendes ser el guardián de las esencias comunistas, pero resulta que no te escucha nadie, porque eso no vale para nada, ¿no? Porque el tema del comunismo o del marxismo, de trasladar el marxismo, la idea revolucionaria a mayor número de personas. O sea, si resulta que no te sigue nadie, no te escucha nadie, ni te está nadie, pues entonces, pues muy bien, pues yo no discuto que no eres un comunista, que no seas comunista, que no seas marxista, evidentemente lo eres, pero, el problema es que, claro, si al final estás encerrado en tu mundo, en tu torre de marfil, que con tus cuatro amigos, y ahí discutir de cuatro cosas, y al final eso se queda ahí, pues eso realmente, creo, que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Es decir, está muy bien en el mundo teórico, pero como decía Gramsci, sin praxis no hay teoría y sin teoría no hay praxis, es decir, claro, las cosas las tienes que trasladar, entonces tienes que llegar a la gente, claro, si no llegas a la gente, entonces, bueno, claro, que hay gente que te molesta, porque yo llevo a gente, bueno, pues fijo, a ver, yo tengo la suerte de salir a una televisión, que otros no oyes, no sabes, pues es una manera, ahora, no creo que entrar en que si yo grito o dejo de gritar, pues, bueno, pues es decir, yo, y aquí sí que me juego la medalla, decir, bueno, ¿qué habéis hecho vosotros para llegar a la gente? ¿Cuánta gente habéis concienciado o como mínimo, si no concienciado, le habéis levantado, le habéis despertado un mínimo de... de inquietud por conocer? de inquietud, pues esto es ninguno, ¿no? Entonces, está la realidad y a partir de ahí, pues, yo lo siento, sí, yo no juzgo a nadie, pero claro, si me juzgan a mí, pues entonces, yo también juzgo a la gente, entonces, para también, una vez, tampoco sigo mucho lo que te dicen, pero a veces, si que me hago una virtud, lo veo, a veces hay gente que me comenta, oye, fulañitos que son del movimiento, no sé qué, te dicen que eres tal o que eres no sé qué, oye, pues, es muy bien, es decir, de todas maneras, es que yo, cuando me critican, es que tú defiendes la Unidad de España, sí, pero yo no defiendo la Unidad de España desde el punto de vista que lo puede defender Vox, es decir, yo defiendo la Unidad de España en el sentido de que hoy en día, una de las formas de defender de la clase trabajadora, es defender un Estado autóctono fuerte, porque lo que nos viene no es la derecha de toda la vida, es una derecha globalizadora, pero lo que me interesa es detrozar Estados fuertes para crear multis, organismos, subidas, y todo gobernado en una forma, en una familia, yo ahí coincido con lo que dice Fusaro, yo de Fusaro, aunque no, y he hablado con Fusaro varias veces, pero no coincido con Fusaro en que había que hacer la alianza rojiparda que él decía con los fratelles de Italia que él decía porque yo no voy a ir nunca de la mano, pero ya veis que no coincide a los fratelles de Italia fascistas, como tampoco consideramos fascistas, pero que no voy a ir de la mano de gente que es ultra conservadora, ¿no? Entonces, y aparte, yo creo que Fusaro ya, por lo que he visto en su último escrito, pues ha dado cuenta que los fratelles de Italia es lo mismo porquería del sistema, ¿no? Ahora que gobierna en Italia. Bueno, pues entonces, yo despierto esa, entonces estoy en contra de cualquier tema de la independencia, primero porque la independencia ya es un movimiento burgués, una cosa es la independencia de las colonias, que es otro tema. O sea, hablando de la de Cataluña, en concreto, o... Sí, 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 mira, la independencia de Cataluña es un movimiento burgués, o burguese, que no la tiene la independencia, la independencia la sacaron del cajón porque el señor más había hecho unos recortes brutales, aquí el 15M pues tuvo unos puntos más revolucionarios que en otros sitios de España, porque el señor más tuvo que salir corriendo con un helicóptero porque la gente quería saltar del parlamento y además estaba toda la corruptela de convergencia y sacaron el tema de la independencia y mataron el 15M y a partir de ahí eso que yo pensaba sacamos la pantomima y los problemas que el Frankenstein se le hizo grande pero esto no quiere la independencia es decir aquí en los últimos años en España ha habido dos grandes estafas una Podemos y todo lo que ha venido después y dos el cruces catalán pero ya independientemente de que sea una estafa el cruces catalán es que el nacionalismo per se desde el siglo XIX ya ves los burgueses ocupan el poder si el nacionalismo es verdad que en una época es revolucionario al principio del siglo XIX pero una vez pasan las revoluciones de 1848 que ya son que ya hay movimiento obrero dentro y hay reivindicaciones obreras dentro de esa revolución los burgueses ocupan el poder en muchos sitios de Europa y el nacionalismo pasa a ser ideología dominante y a partir de ahí se convierte en una ideología conservadora y burguesa y como decía Marx que dividía la clase trabajadora por decir no es que usted antes de ser trabajador es alemán y francés es español eso no significa que los trabajadores no tengamos patria cuando Marx habla de que los trabajadores no tenemos patria claro que la tenemos en lo que se refiere a que no tenemos por qué defender una patria burguesa porque lo que defendemos es una patria socialista ¿no? entonces eso es a lo que se refiere porque decir no es que esta patria tuya no es tuya porque no te defiendes porque defienden los intereses de la burguesía no los tuyos pero claro que tenemos patria todo el mundo ha nacido en un sitio es que el concepto de patria también es un poco ambiguo ¿no? da lugar el concepto de patria es un poco ambiguo porque el concepto de patria es verdad a ver el problema es que en español claro el nacionalismo fundamentalmente es una ideología que surge en Alemania y Marx era alemán y además Marx desde un pisma si lo miramos desde un pisma actual se podría considerar nacionalista alemán incluso de hecho todas las conversaciones y los debates que tenía con Bakunin también giraban en torno a eso a ver pero una cosa es que tú puedas ser nacionalista en el sentido socialista ¿no? pero el problema de la traducción es que en alemán hay dos palabras para hablar de patria pero que tienen dos significados distintos en alemán pero claro en español se traducen por patria que una es fatalan y el otro es hay el fatalan que es traducción sería no la madre patria sino el padre patria ese es un concepto político es el concepto político es el concepto nacional es el gran estado del el poder político del estado en la patria con mayúsculas ¿no? que se pondría aquí la patria con mayúsculas cuando hablamos de hay que morir por la patria ¿no? pues en alemán es morir por el fatalan en cambio luego tiene la palabra jaima y jaima es el sitio donde tú has nacido claro la traducción en español es patria ¿no? o la patria chica a veces se dice en español es el sitio donde tú has nacido el sitio donde tú te sientes reconfortado porque es tu pueblo tu ciudad tu región también tu país pero no desde del prisma del prisma político sino desde el prisma sentimental cultural del folclore de la comida es decir ese es el significado que no tiene que es un significado totalmente ajeno a la política también tiene connotación política pero es ajeno a la política el que es político porque la construcción de estado es fatal entonces claro cuando tú traduces a Marx y Marx utiliza jaima o ingles utilizan jaima claro se traduce por patria entonces claro el problema que hay es que ahí en la traducción pues claro dices bueno mierdas es es tal a ver ellos defendían la unificación alemana lo que pasa que coincidían en que la unificación alemana bajo la ejida prusiana y sin una revolución ya no ya no proletaria sino liberal podría traer problemas dentro de Europa pero ellos defendían evidentemente la unificación alemana porque además lo consideraban algo de progreso también porque eran alemanes pero al final todo el mundo tenemos queramos o no ese producto nacionalista pero una cosa es tener ese producto nacionalista de esa jaima si tú quieres no el fatalán pero otra cosa cuando tú ya lo que quieres es hacer de eso un movimiento político que en el fondo lo que hace es separar a la gente porque claro cuando tú consideras que estos son yo quiero esto los que no son de esto son malos o son y eso al final va degenerando en las razas inferiores al final pues y entonces yo no soy nacionalista muy español ni cargán en el sentido político evidentemente me siento español y evidentemente pues poco a ver todas las cosas por ser español no, no eso no se puede cambiar eso se puede cambiar no es español y por lo tanto tienes una costumbre de bienestar que te sientes español entonces es decir pero yo cuando en el ámbito político yo no critico yo no defiendo me repito la unidad de España entendida como la unidad indivisible de la patria de esto que me enseñaban cuando yo era pequeño en la formación del espíritu nacional no yo la entiendo desde el punto de vista que hoy hoy con el empate globalista de la derecha globalista que tenemos en día el único el estado un estado fuerte pero un estado socialista yo ahí era el punto que he discutido varias veces con Fusaro era el punto es que ya un estado socialista es el que mejor puede defender a la clase trabajadora y por eso cualquier cosa que vaya en la debilitación y no solamente la independencia en este caso de Cataluña que estamos en España sino la sumisión periódica y casi ya de pedestal a un organismo supranacional como la Unión Europea o las Naciones Unidas también estoy en contra y yo abogo por la salida de la Unión Europea no quiero recuperar la soberanía no desde el punto de vista que puedes soltar vos que no vas a promulgar ningún referente sino la soberanía sino la recuperación de la soberanía nacional entendida en cuanto la soberanía de la clase trabajadora y de las clases desfavorecidas de la sociedad que pasaría evidentemente por una revolución y la toma del poder político por parte de la clase trabajadora y evidentemente salida de la Unión Europea entonces todo va mezclando y ese es mi concepto entonces por eso aparte de que luego esto de aquí y en Cataluña esto es una tomadura de pelo del minuto cero que esto es aparte ¿no? porque si los que se creen la independencia y lo digo para los que vienen en Cataluña que cada vez se la creen menos gente pero luego algunos que tienen por el resto de España que piensan que son grandes redes revolucionarios que van a poner en jaque el régimen del 78 si esperan que los Puigdemont Junqueras Aragonés y compañía hagan la independencia posiblemente antes veremos la cara del presidente de Cataluña es decir esta es la realidad de la vida ¿no? por lo tanto es una estafa total vamos a retrotraernos un poquito por contextualizar y por explicarle a la gente brevemente a nuestros oyentes ¿por qué hay que ser comunista en estos tiempos? bueno hay que ser comunista igual que por lo que había de ser antes comunista porque buscas la destrucción del sistema capitalista y la restauración de un sistema comunista o socialista para crear un mundo mejor donde la gente viva como mínimo con dignidad y esto era igual a los 100 años de hoy en día y que será igual dentro de 100 años si no se ha destruido el sistema capitalista es decir esta es la razón verdadera ¿ves cerca la desaparición o la destrucción del capitalismo? no 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 porque el sistema capitalista en estos momentos está más fuerte que nunca porque la situación que vivimos ahora es la que Marx describía como la de máximo esplendor del sistema capitalista es decir un capitalismo controlado por los poderes financieros un capitalismo donde el poder está concentrado el poder global porque ella hablaba de globalismo ¿verdad? que lo conozco con otras palabras pero ella hablaba de globalismo hoy el capitalismo está más globalizado que nunca en cambio el poder es real el poder real está cada vez en más de menos gente sí de menos grupos pero que controlan todo y hoy en día pues el capital funcional es el financiero el especulativo ¿no? el capital industrial y demás porque también todo esto de las tecnológicas también forma parte de este capital especulativo donde hay un mayor control de la población donde la pobreza cada vez es mayor y cada vez más capas de la población a nivel mundial son más pobres la riqueza cada vez es menor pero concentrada en manos de menos personas que son los que realmente mandan y los gobiernos convertidos en simple gerente de los ajos del cortijo como digo yo y además el capitalismo tiene crisis sistémicas que son cortas en duración pero cada vez más sucesivos es decir si antes había a lo mejor entre una crisis y otra podían pasar 20 o 30 años ahora prácticamente las tienes en marcha es una crisis a lo mejor dura 2 o 3 años a lo mejor hay un año año y medio o dos años mínimamente de tranquilidad te vuelve otra crisis que a lo mejor dura 2 o 3 años y entonces a las personas de la calle tienen la sensación de que estás en crisis perpetua pero no estás en crisis perpetua para ellos no estás en crisis perpetua porque tienen un tiempo donde las cosas van bien aunque para ellos siempre van bien porque en la crisis también hemos visto que se han forrado con la pandemia durante la pandemia también puede ser también puede ser perdona que la gente que gente o los analistas estén confundiendo quizás una crisis de hegemonía por por mencionar un concepto una cosa en la que claro por mencionar un concepto muy muy de Gramsci como mencionabas tú antes quizás el problema sí pero Gramsci no hablaba de la hegemonía política a nivel de países de discusiones entre países hablaba de la hegemonía cultural de una ideología dominante Gramsci habló muy poco de las de las relaciones internacionales para entendernos o de los conflictos entre países yo lo que creo y yo ahí tengo varias discusiones también con camaradas yo creo que confunden la crisis de hegemonía con el capitalismo con la crisis del capitalismo Estados Unidos está en crisis sí que Estados Unidos vaya a caer inmediatamente no que evidentemente dentro del mundo de la hegemonía geopolítica Estados Unidos está perdiendo fuelle pistón y posiblemente vamos a pasar a un mundo multipolar donde China Rusia los Brics etc van a tener más voz sí pero eso significa la caída del sistema capitalista no los Brics o este mundo multipolar representa un ataque al sistema capitalista no porque ellos lo único que ponen por ejemplo es la creación de una moneda diferente diferente al dólar o ahora pagar con jans o con rublos o tal y luego crear una moneda común para los Brics pero eso es como nosotros con el euro hemos cambiado la peseta los francos los marcos y no sé qué por euros pero siguen volviendo en el capitalismo por lo tanto a mí me da igual si yo cuando voy a Argelia o si no voy a Rusia en lugar de bueno no cuando voy porque allí van a mantener las monedas nacionales sino a ver si yo tengo una empresa si yo tuviera una empresa y compro algo en una empresa rusa o una empresa china o una empresa brasileña en lugar de pagar en dólares le pago en Brics Brics qué diferencia hay a nivel económico a nivel social no habrá nada ¿por qué? yo si os repongo el ejemplo yo creo que hay camaradas que tienen un problema que es se se olvidan de que el análisis del materialismo histórico como decía Marx y Engels la historia es el pilar fundamental del análisis y entonces cuando tú analizas el globalismo y analizas la crisis hegemónica de Estados Unidos hay que analizar que ya en el siglo XIX había un globalismo y había ya la lucha entre el globalismo y digamos la defensa de los intereses más nacionales que se llamaba el librecambismo frente al proteccionismo ¿no? ¿y quién era el analiz del librecambismo? Gran Bretaña con su imperio británico y no era Gran Bretaña y el imperio británico eran lo que en el siglo XIX lo que hoy en el siglo XX y parte del XXI ha sido Estados Unidos o finales del siglo XX ¿no? ha sido Estados Unidos entonces la city londinense que cada vez sigue bien importancia cada vez la ha ido perdiendo la city londinense era el centro neurálgico del capitalismo mundial y la Royal Navy que era el brazo armado de la defensa del imperio británico era la defensa de las teorías del librecambismo ¿por qué? porque Gran Bretaña imponía el librecambismo a muchos países y si no decían casos pues venía la Royal Navy y pegaba tres bombazos a los puestos claves ¿no? y por lo tanto les obligaba el librecambismo y buena parte de los problemas que tenía que tuvo con Alemania más allá de la construcción de la marina alemana y de otras cosas venía porque Alemania mantuvo durante mucho tiempo un proteccionismo a ultranza de los productos ingleses pero como en la tierra mantenía el librecambismo los productos alemanes entraban en Gran Bretaña como Pedro por su casa y además eran mejores ¿no? eran mejores por lo tanto le ponían problemas entonces pero cuando el imperio británico cayó porque en un momento en que cayó ya después de la primera guerra mundial que le ha tocado y después de la segunda hundido el paso del capitalismo el paso de la hegemonía política mundial en el sector capitalista porque es verdad que allí sí que entonces hay un bloque que es un bloque comunista pero dentro de lo que es el bloque capitalista el paso va a Estados Unidos pero dentro del bloque de capitalista el capitalismo no cambia a veces cambia cambia por otras cosas cambia por la evolución que decía Mar porque pasa de ser un capitalismo industrial basado en la industria pasa cada vez más a ser un capitalismo que se va basando más en las inversiones el capital financiero el capital especulativo pero ya no deja ya no en la industria cada vez el segundo sector cada vez va teniendo menos importancia en el desarrollo del capitalismo pero el capitalismo como sistema económico político y social se mantiene entonces hoy en día si Estados Unidos perdiera la hegemonía como le pasó a Gran Bretaña no hay una alternativa en el otro lado de los que quieren el mundo múltipolar de un sistema pero José Miguel yo sé por dónde vas pero porque como te he escuchado y te he visto también en intervenciones yo te he visto ser muy crítico con China o con ese sector de la izquierda que cree que el cambio de hegemonía de Estados Unidos a China va a traer poco más que la revolución pero sin llegar a ser así no crees que el cambio de hegemonía que China supera a Estados Unidos puede hacer del mundo un lugar un poquito más habitable en el tercer mundo por ejemplo a China a China le importan pepino lo que pasen los países China nunca ha apoyado ninguna revolución más allá de Corea del norte porque esa pobre tenía la puerta ahí al lado pero fuera de ahí no ha apoyado pero por lo menos no ha invadido tampoco ni en ningún país de hecho ha sido más invadida que invasora bueno tampoco tenía fuerza para invadir ningún país hasta ahora es decir pero podría haber ayudado fíjate que Cuba tampoco tiene capacidad pero Cuba ha ayudado ayudó a Angola ayudó a Zambique en la revolución la Unión Soviética no hablemos ayudaba a ver China tiene una política que es tú no te metas conmigo yo no me toco entonces a China no le interesa lo que pase dentro de los países China lo que quiere es China tiene un problema de eso a ver China ha llegado a la conclusión de que ellos evidentemente primero tienen que solucionar o tienen que mantener un nivel de vida digno aceptable para su población eso significa que prácticamente buena parte de lo que producen tiene que ir al consumo interno pero para mantener esa industria en marcha y ese consumo interno necesita exportaciones necesita importar muchos productos y luego comercializar entonces eso lo hace pues con países pues con Europa a la Unión Europea con países africanos con países latinoamericanos y tiene pactos con gente con todo pelaje todo tipo y todo pelaje entonces a ver ella tenía China tenía acuerdo con el Brasil de Bolsonaro no ha puesto en cuestión decir no no yo este señor es un señor tal no tenía acuerdos con con Brasil de Bolsonaro con otros países y después vamos a ver a ver claro Estados Unidos llegaba ahora ya no pero durante mucho tiempo llegaba allí llegaban los marines arrasaban con todo se quedaban sin un gobierno no les interesaba daban un golpe de estado pum pum a ver China no ha llegado a eso por ahora pero no ha llegado y China sí que es verdad que claro te sacan y te dicen hombre ha construido un hospital o sea el Estado no lo ha hecho o ha construido no sé qué pero lo que no te saca la letra pequeña y la letra pequeña es que las empresas chinas que son estatales muchas de ellas estatales del gobierno en estos países tampoco han prohibido los sindicatos la gente cobra miseria en algunos países del África incluso tiene acuerdos con determinadas guerrillas y al trabajo infantil en el puerto del Pireo de Atenas el puerto del Pireo lo gestiona la empresa de puerto y ahí quieren hacer una mega vamos no 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 aparte de lo que quieran hacer los que hagan o dejen de hacer ya lo harán pero vamos a lo que me preguntas es decir la empresa es pública china es decir es del Estado no es de un señor y que el gobierno tiene acciones en la empresa no no esta empresa es del gobierno chino bueno ahí no hay sindicato está prohibido es una firma que puso China con el gobierno y no hace mucho hubo unas protestas porque las condiciones laborales serán próximas a la esclavitud basura la esclavitud raya basura y los mandatarios de empresas chino le pidieron al gobierno griego estaba la derecha ya o es igual que si está divisa es tan de derecha como el otro y entonces la policía repartiendo esto para de la horda porque en Asturias creo que si en Asturias me equivoco tienen concesiones también por Cijón creo y parece que los trabajadores tampoco están muy contentos con las condiciones laborales entonces a ver yo siento mucho a ver yo defiendo a China cuando encuentro toda la patuleya de neoliberales delante que si distrura que si patatín que si patatán yo la defiendo pero China es lo que es y entonces a ver cada cual es libre de defender y pensar lo que quiera pensar de las cosas tú me preguntas y la pregunta que me hace mucha gente es China comunista bueno está la bandera comunista canta la internacional y el gobierno lo lleva al partido comunista chino ahora yo analizo las cosas y yo te digo yo viví un país comunista visite otro país comunista luego hablaremos de eso y yo lo que vi y lo que viví no tiene nada que ver con lo de China entonces China es comunista bueno cada uno piense lo que quiera yo lo único que te digo es que el comunismo de China no es mi comunismo se acabó tiene un ropaje similar pero quizás luego en el fondo no yo yo lo que yo lo que digo es que yo el comunismo en el que yo viví no había multimillonarios había gente que se compraba equipos de fútbol no había gente que venía a Barcelona y se compraba un reloj de 100.000 euros esto lo he visto yo no lo ha explicado nadie es decir yo vivimos en Barcelona pasos de gracia de joyería de relojería de vienen venían con la pandemia dejaron de venir no sé si ahora ya este verano pues vendrán pues venían y compraban relojes de 100.000 euros y hoteles de 5 estrellas y alguna de las mejores casas del paseo de gracia de la Cataluña o de la zona alta que yo creo que nos podemos juntar todos los que estemos viendo este programa y no lo podemos pagar ellos lo pagaban a Tocateja y luego hay gente en China que vive por piso entonces ese no es mi comunismo este no es mi comunismo que haya camaradas que consideren que eso es comunismo porque el mundo ha cambiado y no podemos estar viviendo en la época de Jónica yo no voy a entrar en discusiones no entro en peleas con nadie yo ya soy un viejo yo ya lo reconozco ya soy un viejo yo defiendo lo que defiendo no tengo ganas de discutir ya bastante discuto con los neoliberales con los hombres no tengo ganas de discutir pero como ya soy un viejo pues yo defiendo mi ciudad y entonces pues lo que han considerado que es comunista pues perfecto para mí no no voy a decir que no sea comunista lo único que digo que no es el comunismo que yo defiendo y que si yo mañana tuve la oportunidad de crear el comunismo en un estado comunista en España no es el tipo de comunismo que yo pondría en España así de claro y a partir de ahí pues cada cual pues que piense lo que quiera y defienda lo que quiera defender pero repito independientemente de que China sea comunista deja de ser comunista todo el tema de la hegemonía geopolítica y demás no va a cambiar absolutamente nada porque aunque China fuera comunista como era la Unión Soviética en el comunismo que yo defendía de la Unión Soviética el resto que tiene alrededor no son comunistas oye Rusia es un país hipercapitalista ¿y qué país dirías que en la actualidad se asemeja más a lo que es el comunismo? bueno Cuba es comunista y Cuba tenía muchas de verdad que ahora se está haciendo reformas no sé cómo debe estar el tema pero Cuba a ver Corea del Norte no lo conozco sí que ha hablado alguna vez con Alejandro Cabo de Benos pero el personaje ese que me genera un poquito de bueno estar con él y hemos hablado alguna vez pero bueno yo no sé cómo funciona Corea del Norte pero más allá pero es igual pero estos países que están en los BRICS en todo este mundo geopolítico multipolar contrario a Estados Unidos son no bueno claro claro y algunos de ellos no solo capitalistas sino hipercapitalistas por lo tanto es decir que Estados Unidos caiga como potencia dominante mundial o preposición alejaré porque Estados Unidos es el enemigo tradicional pero no va a cambiar el punto para la gente pobre luego vamos a hablar de la RDA también vamos a hablar un poco de actualidad quiero hacer antes de seguir quiero hacer énfasis en una figura muy controvertida una figura histórica muy controvertida la figura de Stalin esto es gracioso ¿no? porque hace hace unos días ponías en Twitter una publicación una imagen ponías decías algo así como que instabas a la gente a que mencionara a un político histórico o un líder político histórico bueno no lo hice yo esto era una cosa que apareció por Twitter te llegó y lo retuiteaste ¿no? que dijésemos que mencionas un político que a ti te gusta pero que tiene mala presa eso te iba a preguntar porque claro es una figura muy controvertida y muy polémica porque es curioso ¿no? porque yo venía días pensándolo y es curioso porque incluso líderes que tenemos en el imaginario colectivo de la gente figuras de líderes contrastados como Fidel Castro como el propio Lenin allí en Rusia parece que la propaganda occidental les ha guardado un poquito de complacencia aunque sea en sus últimos años de vida o incluso luego ya cuando ya han muerto cuando ya han pasado parece que se ha guardado un poquito de ese espacio pero con Stalin no con Stalin parece que se han cebado especialmente ¿no? ¿eso por qué? ¿por qué ha pasado eso? porque le ganó a quien gana se le tiene maní Stalin le ganó claro Stalin convertió a Rusia o la Unión Soviética en una potencia mundial y demostró que el comunismo un país comunista podía ser mejor y hacerse las cosas mejor y la gente vive mejor que en un país capitalista y por lo tanto se le odia además derrotó al ejército nazi esto es como los equipos que son pequeños que caen bien hasta que ganan a los equipos grandes ¿no? un poco bueno es el que es el que te demuestra es decir Stalin es el que demuestra que todo este rollo que cuentan de que el comunismo es malo hambre hambruna es todo todo es mentira ese es el el único que te lo puede demostrar es el que le demuestró es el que le ganó y por lo tanto por eso le tenés novio entonces es bueno pues inventarse que se mató a 50 millones cada tema ha matado más pues escucha ya la última supongo debe estar allá por 500 millones de asesinatos matados por él personalmente y pactó con Hitler y todas estas cosas pero es por el tema pactó con Hitler cuando realmente fue el único líder europeo que lo quiso aislar es la salida exacto bueno pues ya está pero bueno pero la historia la explica los vencedores y como la unión sebérica cayó pues también pues explica como se le da la gana de explicar entonces claro el problema con Hitler es que Hitler les ganó y como les ganó pues por eso hay ese odio entonces es el tema y claro como también han contado con la colaboración de algunos comunistas críticos con Stalin y demás aparte de los troquistas que son agentes del sistema pero con algunos comunistas anti-stalinistas que consideraban que Stalin había traicionado la revolución de Lenin y demás pues entonces pues Stalin es el paradigma del mal paradigma de lo que no puede ser la y claro esto te lo dicen gente de derecha bueno a ti que te importa si claro es que Stalin no es el comunismo si tú no eres comunista que te importa a ti Stalin si es comunismo no es comunismo lo de Stalin entonces bueno pero esta es la realidad entonces es el líder es el líder más odiado en el campo comunista pero es el líder más odiado porque es el líder que triunfó claro ese es el líder más odiado si la Unión Soviética hubiera caído cuando la invasión nazi hubiera desaparecido la Unión Soviética pues Stalin pues estaría un número más ahí en el de esto y punto pero como encima no cayó y encima fue el que derrotó y el que llegó a Berlín y el que destruyó todo pues es evidente que es el odio ¿no? claro es decir demostrar que se podía construir el socialismo en un país y que además no solo se podía construir sino que era mejor que el país que el sistema capitalista y eso es lo que no le perdonan ni se lo perdonaran nunca vamos con la RDA en la Alemania oriental y para hablar de este país claro nadie mejor ninguna voz más autorizada que la tuya porque has vivido en la RDA llegaste en 86 ¿no? ¿cuántos años viviste allí? hasta el año es cierto que ya llegaste un poco en los años más los que la RDA estaba más debilitada por así decirlo ¿no? no en el año 86 no tenía problemas y ya de la debilitación de la RDA empieza en el 89 cuando lea Gorbachev bueno es verdad que Gorbachev ya estaba antes en la Unión Soviética pero empieza cuando Gorbachev ya intenta bueno impone la perestroika y la glasnost y todo esto y entonces pues obliga también a los países del bloque de electe a amplientarlas y llega en el año 89 para celebrar el 40 aniversario de la fundación de la RDA y lo que viene básicamente es a Charajónica pero antes pues la RDA es verdad y con problemas pero como había también les había afectado pues la crisis del petróleo había crisis de abastecimiento creo que el propio Honecker dijo algo así en el 80 y algo en el 84 o así bueno hubo algún problema yo cuando llegué no había problema de abastecimiento hubo por un periodo que sí hubo algún problema de abastecimiento pero yo cuando llegué no hubo problema no había problema de abastecimiento ¿y cómo es? ¿cómo es vivir allí? porque claro yo creo que ahora mismo la gente bueno yo creo que el ciudadano medio la imagen de la RDA que más habitúa conocer o más instalada está en nuestra mente es viene todo de la famosa película de Goodbye Lenin ¿no? yo creo que es una película conocida casi por todo el mundo ¿cómo es vivir en un país así? en un país tan peculiar como la RDA Bueno Goodbye Lenin no es una película excesivamente anticomunista yo creo que es yo creo que es la visión que le hubiera gustado porque el director y el guionista de la película son ciudadanos eran ciudadanos de la RDA y al final de la película él dice no es la RDA en la que viví pero era la RDA que me hubiera gustado vivir yo creo que él presenta una RDA que a él le hubiera gustado vivir pero tampoco es una película de verdad que tiene un toque crítico con la RDA pero tampoco es una película anticomunista visceral ¿no? bueno a ver es evidente que lo que tú ves allí es el ideal que yo tenía de lo que tenía que ser del comunismo ¿no? entonces es un país llegar a una sociedad donde no hay clases sociales donde todo el mundo tiene los derechos básicos para vivir con dignidad cubiertos donde no te tenían que preocupar si te quedabas en paro o te echaban de casa porque no tenías problemas no había problemas en ese tema y donde había una educación de calidad gratuita una sanidad de mucha calidad mejor que la República Federal Alemana reconocida por la propia ONU y ese es lo fundamental es decir a partir de ahí pues bueno el resto de la vida de la gente era similar al que podías tener allí y tampoco la diferencia de la vida del día a día de la gente tampoco era muy diferente es verdad que estaba ahora el tema de la infancia pues estaba aparte una vez salían del colegio pues estaba uno de los pioneres que era esta sección infantil del ser del Partido Comunista pero que esto servía pues aparte pues para para ayudar a los críos pues en los trabajos de clase pues hacían gimnasia hacían de todas las cosas la fraya de Ocheyungue que era la sección digamos juvenil adolescente porque era hasta los 18 años de los 14 a los 18 años que también y esto servía pues llevaba pues porque también había problemas en los jóvenes ¿no? cuando a todos los jóvenes les gustaba estudiar o tal entonces bueno pues servía un poco para que encauzar un poco a la juventud por para pues se conociera a sí misma ¿no? y trabajar y además eran organizaciones que ayudaban pues iban a veces pues al campo ayudaban a la recolección en el campo ayudaban pues a personas mayores que a lo mejor por las circunstancias de la vida pues estaban más solas y les ayudaban con la compra o en las labores del hogar y nadie estaba solo ni nadie estaba como aquí la gente mayor sola y no entonces bueno si es verdad que tenías que aquí y no existía pues aquello del consejo de distrito es decir donde tú vivías pues había un consejo de barrio donde bueno la gente podía hacían asambleas y la gente explicaba los problemas que había en el barrio y demás y había pues un jefe de distrito que pertenecía al partido y apuntaba las cosas y se lo pasaba al ayuntamiento o a quien correspondiera ¿no? y entonces le explicaba los problemas o sea era curioso porque tú sabías lo que cobraba todo el mundo en tu puesto de trabajo pues no todos los sueldos eran iguales ¿no? esta tontería que como todo el mundo cobra lo mismo es el tipo que se dice ¿no? para atacar también a los comunismos no la gente no cobraba lo mismo lo que no había era una diferencia abismal es decir no como ahora que en un puesto de trabajo una persona puede cobrar cuatro mil euros y la que ya mejor la que tiene al lado cobra cuatrocientos ¿no? es decir había un baremo porque es evidente que quien tenía un puesto de dirección o demás pues tenía una responsabilidad y esa responsabilidad pues se pagaba pero hombre no había es decir no había una diferencia brutal ¿no? entonces bueno y luego pues había bares había restaurantes había discotecas había salas de fiestas había cines había teatro había porque la cultura se consideraba una parte importante en la vida y en el desarrollo de la gente las vacaciones estaban pagadas por ese estado es decir tú te apuntabas y entonces o tu fábrica o donde tú trabajabas pues te apuntabas y las vacaciones y luego también podías salir de vacaciones a otros países fundamentalmente a los países de la Europa del Este también podías viajar ¿no? había mucha inquietud cultural también entre la gente había mucha sí había grupos de rock lo digo para la gente joven Nina Hagen sabes quién es ¿no? pues Nina Hagen era de Berlín esto lo digo para que la gente que piensa que es alemana sí, sí no es que fuera alemana alemana de Berlín y no tenía ningún problema para salir para actuar para que vean las comedias ¿no? es decir y hay mucha gente que me saca la foto esa icónica en el metro de Berlín entre un Ford Polisay y al lado un panqui con unos pelos ahí hasta arriba no había ningún problema la gente es que venden unas motos que por eso digo que la vida era tan diferente había problemas había problemas claro había problemas porque a ver es evidente que la juventud la gente joven el sistema ya no era el sistema capitalista el sistema cuando identificaban el sistema el sistema era el sistema comunista porque el sistema capitalista no lo habían conocido entonces claro desde la edad había inquietudes el tema de la vivienda yo creo que se puede haber hecho mejor en los últimos años es cierto que hubo algún problema en la construcción de vivienda y entonces había jóvenes que les costaba salir de su casa y eso pues fue generando problemas pero las críticas en general mayoritariamente no eran unas críticas destinadas a la eliminación del sistema comunista sino a conseguir determinadas mejoras lo que pasa es que claro cuando llegó Gorbachev que Gorbachev tenía ese aura no sé qué y tal pues claro la gente pensó mucha gente joven o de mediana edad pensaba bueno pues que iba a ir a una apertura en el sentido de que bueno se escucharían otras voces no solamente las voces del partido comunista y bueno lo que hubo fue una liquidación digamos de la vieja guardia del partido comunista del SET y los institutos que era borbachista que muchos de ellos estaban en convivencia con la república alemana y aquello ya se empezó a desmantar y ya pues se perdieron y entonces hombre evidentemente tener en cuenta que cuando el muro lo abrieron que eso dicen que se equivocó el Urto que le llamaba el que anunció el esto no no se equivocó eso estaba planificado claro cuando tú pasabas el muro te daban mil marcos alemán de la república federal alemana claro que el golpe te dan mil marcos y tú entras en un mundo que había cosas que es verdad que no las tenías en la república democrática alemana y de golpe pues claro piensas que lo que te va a venir es aquello y claro te vino aquello con otras cosas y no el capitalismo más salvaje luego hablaremos sobre el muro hay un tema José Miguel de la RDA que quería saber de primera mano tú que has estado allí porque el tema del deporte en concreto del deporte olímpico es algo que me llama mucho la atención porque curioso que hay un país con 16 millones de habitantes es el doble de lo que es Andalucía por ejemplo copase durante esos años todos los medalleros olímpicos curioso eso porque el deporte porque el deporte formaba parte de la formación de la persona ya en Alemania históricamente no la RDA sino Alemania desde el siglo XVIII fundamentalmente y el XIX el deporte forma parte integral en el desarrollo de la persona como un pila fundamental del individuo del desarrollo del equilibrio del individuo y entonces eso lo han mantenido incluso hasta hoy hasta el día de hoy y entonces en la RDA se mantenían y bueno y también venía un poco a nivel del comunismo porque la Unión Soviética también se hacía aparte de la pausa que la gente tenía en el trabajo teníamos pues en el trabajo pues para como aquí para desayunar y para ir a comer no en función del tipo de horario que tuviera había luego unas pausas para hacer gimnasia dentro del trabajo para hacer gimnasia sí, sí, sí se paraba porque consideraban que ese rato que tú hacías gimnasia aparte de mover el cuerpo y tal también te despejaba la mente y luego a la madre le gusta mucho andar le gusta mucho el senderismo la montaña hace todo tipo de deportes y además en Alemania la RDA sobre todo cuando bueno los pioneres que decíamos que se hacía mucho deporte cuando veían que había un chico o una chica porque allí había inigualdad total entre hombres y mujeres no había ningún problema veían que tenía una capacidad deportiva por encima de algún otro pues entonces se les llevaba pues a centros deportivos y a partir de ahí pues si veían que tenía posibilidad de alcanzar pues un ser importante pues ya tenía formación pasa que se ha echado siempre las se echó al final la sombra del topaje sí, muy muy extendido eso se la han muy extendido es verdad que no en algunos casos pero curiosamente el país que más persiguió el topaje en aquella época fue la RDA de la Stasi tan criticada la Stasi tenía la Stasi es el servicio de inteligencia de la RDA para quien no lo sepa el Sicherheitsdienst se llamaba Stasi pues el no el Sicherheitsdienst era la S de los nazis el Staatssicherheits pues se llamaba Stasi yo ya como leo tantas cosas de historias el Sicherheitsdienst era la S de los nazis el Staatssicherheits seguridad central del Estado pues el la Stasi tenía un departamento para perseguir el topaje y un presidente del comité olímpico de la RDA y un médico se les detuvo porque se descubrió que habían dopado a algunos atletas sobre todo femeninos femeninas y se les detuvo y fueron a la cárcel curiosamente luego con la unificación los soltaron pero se persiguió y hubo pero que había aropaje en muchos países porque Estados Unidos luego aparecieron muchos casos en España en muchos países pero bueno se ha intentado meter el rollo de que que la RDA iban todos dopados y está bueno tampoco hay nadie que defienda la RDA porque la República Alemana no va a defender nada de la RDA pues ahí ha quedado vamos José Miguel ahora con la parte más oscura de la RDA para acabar este bloque porque a ver hay una cosa que no se puede obviar en esta conversación que es el muro el muro que separaba la Berlín occidental de la oriental a ver por definición un muro cuando se construye un muro es para evitar o bien que llegue gente a tu país que entre gente a tu país o bien que salgan ¿para qué se construye el muro de Berlín? y en este caso también en concreto quería saber qué cambia desde esa conferencia de Yalta en la que Stalin aboga por una Alemania unificada y desmilitarizada ¿qué cambia desde esa conferencia hasta la construcción del muro para que cambien esos planes? por la creación de la República Federal Alemana porque la República Federal Alemana se crea con las zonas americanas británicas y francesas de la Alemania ocupada y se hace para forzar digamos a la zona soviética a la Unión soviética a que se integre dentro de una zona capitalista cosa que la Unión soviética no estaba de acuerdo y además integrada en la OTAN entonces a partir de ahí pues pasan unos meses porque la creación de la República Federal Alemana si no me vuelve mal es en marzo del año 49 durante un tiempo se intenta que eso no pues que se elimine o bueno si está la República se unifique en las zonas pero como pedía Stalin y cuando esto no va a ningún sitio pues entonces se proclama la República Democrática Alemana en noviembre del 49 bueno ¿qué pasa? entre otros bueno pues entonces lo que va pasando es lo que se llama la Guerra Fría entonces hay que recordarle a la gente que Berlín también estaba dividido en cuatro zonas la zona soviética la zona americana la zona francesa la zona británica y la zona que justo son lo que sería el Berlín Occidental cuando se crea la República Federal Alemana el Berlín Occidental pasa a formar parte de la República Federal Alemana aunque era en medio de lo que es la RDA bueno durante muchos años desde el 49 al 61 que se construye el muro no hay ningún muro y la gente pues perdía su vida normal y pasaban de un lado a otro porque es verdad que había una especie de checkpoints que se llamaban pero bueno la gente iba pasando de un lado a otro tampoco sin ningún problema pero ¿qué ocurre? bueno estamos hablando de la Guerra Fría y Alemania está en primera línea de la trinchera de la Guerra Fría bueno entonces la antes de la República de la Berlín Occidental pues es un sitio muy poroso para que entren espías y para que entre gente grupos porque tú coges los libros de historia verás que en esos años hay bastantes ataques terrorísticos de la RDA no son Berlín Este sino ciudades de la RDA la policía en ese momento policía que guardaba la frontera y la de la 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 hace es poner el muro para que no entra con un sistema de protección que cuando se dice es que el muro se construye para que la gente no pasara a ver el muro lo que rodeaba era Berlín Occidental no Berlín Este es decir los que no podían salir de Berlín eran los de Berlín Occidental los de la República Federal claro la parte de la a ver es que si la gente coge un mapa de Alemania ahora coge un mapa de Alemania mira las zonas de que eran de la RDA y verá la frontera kilométrica que había entre las dos alemanias sí, sí una frontera claro es decir por lo tanto había una frontera kilométrica entonces a ver es decir no es que se hace el muro para que la gente no pase de un lado a otro si podía pasar hubiera que ir si hubiera que ir la gente la gente a ver la frontera que había entre por ejemplo Sajón y Baviera no había ningún muro ni había nada pero había lo que eran las fronteras pero las fronteras que había entre todos los países ya está es decir por lo tanto la gente si hubiera querido pasar lo hubiera pasado y lo que se rodeaba era Berlín Occidental o sea lo que se quería evitar era que alemanes del Alemán Occidental pasaran no bueno controlar quién pasaba porque era gente que seguía pasando o sea que era más bien un muro de protección más que de aislamiento el muro se llamaba de protección muro de protección se llamaba el muro entonces el problema es que cuando se dice es que la gente de la RDA no podía pasar a la República Federal Alemana eso es verdad pero lo que no dicen es que la gente de la República Federal Alemana tampoco podía pasar a la RDA porque lo tenían prohibido es decir Conrad Adenauer no reconocía la existencia de la RDA y como no reconocía la existencia de la RDA tenía prohibido hacer negocio comercial y que incluso la gente fuera a la RDA y por lo tanto la gente de la República Federal Alemana no podía viajar a la RDA salvo cosas muy concretas a ver claro cuando la guerra y la zona pues hubo familias que quedaron divididas pues algunas personas porque mucha gente que no se vio hasta los años 70 o la Ospolitik de Bilibran y o de Helmuttermil mucha gente que no se vio muchos familiares que no se vieron a uno o se les permitía alguna vez pues no pudo pasar pero es que la prohibición estaba en los dos lados porque como no se reconocían pues no se podía viajar entonces claro cuando está la comedia de que es que la RDA prohibía que los familiares que vivían en la RDA no podían ver a sus familias de la República Federal Alemana claro y los de la República Federal Alemana tampoco porque tampoco podían pasar pero no porque la RDA se lo impidiese es que no les dejaban pasar los de la República Federal Alemana claro esto es lo que no se explica entonces cuando empezó la Ospolitik con Bilibran y ojo el Mutesmil empezó Bilibran que se reconocen los dos estados y por lo tanto ya incluso hay relaciones comerciales y hay visitas de estados de una Alemania a la otra o a partir de finales de los años 70 a principios de los 80 la gente ya podía ir sin ningún problema pero José Miguel por definición un muro tiene que hay una parte de ese muro que tendrá más complicado entrar a la otra parte entiendo siempre hay una parte más las dos a ver los dos tenían problemas para pasar porque es evidente que tú no podías pasar el muro así como así claro tú no podías pasar el muro a ver el problema es que el muro lo que te creaba hombre claro tú te creabas a ver tú llegabas allí y te ves el muro cuando tú llegas a la parte del muro hombre claro te da un golpe porque te encuentras de golpe una ciudad que sacaba y no hay un muro y claro tienes que pasar solo por un sitio por otro sitio no puedes pasar entonces claro el problema del muro es que todo el mundo tenía que pedir permiso para pasar la gente pasaba no era un río de gente pasando de un lado para otro pero la gente pasaba porque repito con las politicas de todos los partidos de los años 80 hay empresas de la República Federal Alemana que están en Berlín Occidental que abren oficinas en las en Berlín Este y hay gente de Berlín Occidental que pasa a trabajar al Berlín Este cada día lo que pasa es que tenías pero te lo mandaban los dos Berlín no solamente el Berlín Este ¿y cuál cuál de las volver a volver a una hora que te determinaban porque no es que te detuviera las taxis por decir si yo por ejemplo me dijeron usted tiene que estar en Berlín este a las 9 de la noche si llegaba a las 10 no es que me detuviera las taxis o la Dres Truppen que eran los que vigilaban el paso fronterizo es que me podía detener la policía alemana de Berlín Occidental porque yo a partir de las 9 de la noche si no tenía permiso especial de quedarte dos o tres días yo no podía estar en Berlín Occidental entonces claro lo que se vende se vende desde el lado de que la RDA era mala malísima es decir pero a partir de los años 80 hay un flujo de pases de las dos partes del muro evidentemente con permiso había gente a ver es verdad que no se daban permiso de todo el mundo pero no se daban permiso de a todo el mundo en ninguno de los dos lados de Berlín es decir porque claro yo tengo un amigo que es del Unión Berlín que es español y dice no que los oficina de la Unión Berlín no podían pasar a ver al Gerta Berlín que estaban hermanos ahora se llevan a matar pero bueno en ese momento claro pero los del Gerta Berlín tampoco podían pasar al Berlín Este a ver al Unión Berlín porque no les dejaban pasar entonces porque tenían que pedir un permiso pero porque no les dejaba pasar la parte oriental o la occidental porque tú para pasar a ese sitio necesitabas un permiso a ver ahora estamos acostumbrados a que podemos viajar a los sitios porque con el DNI en la Unión Europea no necesitamos pasaporte ni nada pero yo que tengo una edad recuerdo que para la Italia necesitabas un visado sí, claro, claro pues era lo mismo entonces lo que pasa es que era muy difícil conseguirlo porque tú para pedir salir de la RDA necesitabas justificar por qué querías salir de la RDA pero es que el que quería salir de la República Federal Alemana para ir a la RDA también tenía que justificar por qué quería ir a la RDA entonces el problema era ese que es verdad que repito antes no se podía porque no había relación entre las dos Alemanias pero cuando las hay el problema está porque se especifica porque no deja de haber una guerra fría porque no deja de ser dos sistemas contrapuestos y por lo tanto había que pedir el permiso entonces cuando te concedían el permiso pues tú tenías el permiso podía ser de dos tres días una semana pues depende de lo que tú pidieras o podía ser normalmente en Berlín pues será ir y volver el mismo día entonces tenías que volver a una hora pero es que los del otro lado también es decir no es que solamente si yo que pasaba al mes bastante a menudo por temas de trabajo a Berlín Occidental que tuviera que estar a las nueve de la noche en Berlín Occidental es que el problema es que yo a las nueve de la noche no podía estar en Berlín Occidental porque si a mí me pagaba la policía por algo es decir porque yo antes de salir de Berlín Occidental tenía que pasar tenía que pasar por el Checkpoint Charlie que estaba o bien la policía alemana en la del Berlín Occidental o estaba la policía americana entonces claro cuando yo pasaba yo le tenía que presentar los papeles si yo llegaba a una hora que no correspondía a mí me podían detener entonces el problema es que lo tenías igual en los dos sitios pero José Miguel aunque bueno aunque los motivos pueden ser muy muy loables porque es cierto que el muro posiblemente previnió muchos ataques terroristas de la Alemania Occidental ¿no crees que ese muro a nivel de imagen de propaganda perjudicó bastante más a la Alemania Oriental que a la Occidental? o de Alemania Oriental porque la historia la escriben los que vencen si hubiera ganado el bloque comunista pues el muro pasaría si hubiera tirado el muro también pero el muro hubiera pasado como el arma definitiva que logró la la supervivencia perdón la palabra de la RDA como la RDA ha desaparecido y además no hay nadie que la defienda porque no hay un estado que defienda la RDA pues el muro aparece como el ejemplo de lo diabólico y malvado del mundo comunista pero no habría sido más fácil para la RDA porque esto la Alemania Oriental lo llevó a cabo no habría sido fácil por ejemplo oye pues pagar a X ciudadanos de la Alemania Occidental darles becas darles casa para que pasen a la RDA y oye incluso grabar con cámaras como salta el muro y vender eso como un acto de propaganda como de gente que escapa de la Alemania Occidental tampoco saltaba tanta gente del muro a ver hubo gente que saltó pero es que lo que nos venden es que cada día estaba saltando miles de personas tampoco es decir en total hay 40 personas muertas que saltan en 200 perdón en 40 en casi 30 años de muro todas intentando pasar de la Alemania Oriental a la Occidental Oriental sí la Oriental bueno pero y algunos de ellos se ha demostrado que formaban parte de algunos todos evidentemente pero algunos formaban parte de estos de estos grupos que decimos si eso eso es muy es muy probable nadie dice que murieron 45 guardias si por ataques obviamente de estos grupos entonces claro es que y si tú miras a ver mira yo estuve en el museo de la RDA que hay en Berlín yo pensaba que iba a entrar ahí iba a haber una basura anticomunista hombre es una basura pero como mínimo yo creo que como en la época de la señora Merkel cuando hicieron el muro y ella vivía en Alemania lo hicieron en el museo perdón yo creo que ella todavía mantiene alguna idea de que aquello no era la mierda que nos quieren vender y supongo que haber vivido allí no ha sido de lo que que podía haber sido ella muy crítica hay que decir en honor a la verdad ella que no ha sido excesivamente hiriente y ni crítica muy fuerte contra la RDA incluso llegó a decir en una entrevista que el nivel de igualdad social que existía en la RDA no la había conocido ella nunca en ningún sitio de mundo eso dijo Angela Merkel Angela Merkel en una entrevista en una revista al Spiegel al Spiegel por eso digo como el muro el museo de la RDA se hizo en la época de Merkel de Canciller yo creo que han mantenido un poco entre comillas pero han mantenido la rigurosidad y ahí ahí está la cifra de alemanes que pasaron de la RDA a la República de la Alemana que son unos 3 millones y algo en total desde el año 49 hasta el año 90 curiosamente la mayor parte de ellos a partir del 89 que cae el muro lo digo para que no cuando haya parte dice no claro es que se abrieron el muro y pudieron pasar claro pero lo que no dicen es que a partir del 80 del 90 hasta el 91 o finales del 90 por finales del 89 que se abre el muro hasta mediados del 90 la RDA ya no es la RDA si se llama RDA pero de socialista tiene lo que yo de bombero tolero pero lo que no pone nadie ni explica a nadie es que hay un millón y medio de alemanes de la República Federal Alemana que pasan a la RDA un millón de la Federal a la Oriental a la Democrática entre ellos entre ellos la familia de Angela Merkel es que de hecho Angela Merkel la caída del muro creo que le pilla en la Alemania Oriental es que ella nace en la Alemania Oriental sus padres sus padres pasan a la Alemania Oriental y ella nace ella es ciudadana de la RDA ella nació en la RDA es decir entonces es decir que claro esto no se dice no se dice que pasaron antes se dice la gente que salió la gente que se fue la gente y aparte si tú fijas y cuando si vas a un día a Berlín y entras en el museo pues mira porque te pone por años entonces la mayoría muchos de ellos las cifras son tres millones y algo pero las cifras engañan porque muchos de ellos pasan cuando no existe la RDA en la zona soviética ¿no? entonces pasan porque no quieren estar en la zona soviética o porque tienen familia ahí es decir va a ver muchos de ellos también es gente que pues los habían durante la guerra los habían trasladado a lo mejor a zonas de lo que luego sería la RDA por los bombardeos porque se habían quedado sin casa entonces los trasladaban allí y tal entonces bueno una vez se ha acabado la guerra y bueno pues hay un mucho movimiento de gente después también cuentan a los alemanes que venían de zonas que se habían quedado Polonia o Rusia de la zona de la Prusia Oriental que todos estos se fueron pasando eran refugiados y como bueno tenían miedo a los rusos pues se fueron pasando toda esta gente te las cuentan ¿no? como prófugos de la RDA cuando la RDA ni existía pero bueno ahí están colados ¿no? y luego sí el primer año pero luego tú vas viendo que incluso sin la construcción del muro como el paso de gente de la RDA a la República Federal es mínimo es decir que lo que hay son dos puntas muy importantes al principio y repito te cuentan años que no existía la RDA y el final pero al final la RDA si no es RDA y se llama RDA pero de comunista ya no tenía nada ¿no? entonces es decir que el tránsito y sobre todo para que no vengan con la comedia ya no es que el muro no sé qué pírate desde el año 49 al año 61 la construcción del muro y verás como el paso de gente de la República Democrática Alemana a la República Federal es mínimo yo tengo una opinión sobre eso la verdad porque nadie me va a convencer de lo contrario decías tres millones de personas que pasaron entre esos años de la RDA a la Alemania Occidental estoy convencido de que esos tres millones una gran parte de esa población salta salta condicionada condicionada porque tú imagínate que aquí en España se construye de la noche a la mañana un muro y se corre la voz de que es complicado pasar de que salir del país aunque yo no tuviese previsto salir ya me condiciona pero aparte lo que no se dice y a eso sí que es verdad que en el museo está de esos tres millones que no llegan ahí medio porque son tres millones doscientos mil no sé qué hay un millón cien mil que vuelven por lo tanto en total en total en total hay empate porque si salen tres millones doscientos mil trescientos mil un millón cien mil o doscientos mil vuelven y un millón y medio casi de ciudadanos de la República Federal Alemana pasan a la RDA y había y había facilidad para volver a los que habían salido sí había facilidad sí no había ningún problema yo conocí gente que había ido y había vuelto no había ningún uno de ellos un jugador de fútbol conocido Jürgen Sparvasa que marcó el gol a la República Federal Alemana en el año 74 no había ningún problema gente volvía a trabajar y ya está me supongo al principio a lo mejor los primeros días a lo mejor tenía un problema no lo sé un poco de preguntar a la gente pero la gente hacía vida normal la gente que había vuelto hacía vida normal por lo tanto si tú vas a mirar claro esto es la tele te lo dejas decir porque te entregan un pen dieciocho pero si tú miras entre los que se fueron volvieron los que pasaron de la República Federal etcétera etcétera hay empate entre el tránsito hay empate por lo tanto otra mentira otra milonga que se cae al suelo cuando cae el muro José lo que el muro lo que el muro y eso sí claro el muro representa un golpe para la gente porque hay familias que quedan divididas claro ese es un drama familiar claro es como a ti yo aquí si de golpe me ponen un muro y por ejemplo mi hermano vive enfrente y hay un muro no puedo pasar pues es evidente que hay un trauma eso lo ha reconocido todo el mundo todo el mundo pero claro era una necesidad por los problemas que había cuando cae el muro año 89 Alemania entra en un nuevo escenario ¿no? llega entra en escena la 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 el proceso de privatización ¿qué ocurre cuando cae el muro? con la mano amiga la 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 mano amiga traducción literal es la mano amiga bueno lo que hay es una privatización total y absoluta del sector productivo de la RDA o sea hay un borrado absoluto ¿no? de todo la RDA desaparece por ejemplo todos los funcionarios la mayoría de funcionarios son despedidos que nos acusa de comunistas sobre todo en la enseñanza por la universitaria saltamos todos prácticamente el 99% de profesores universitarios saltamos a la puta calle con perdón de la expresión muchos funcionarios también desaparecen las TASI todo el mundo que está en las TASI bueno no todo el mundo no porque algunos de las TASI ya se habían buscado sitio en el servicio secreto de la República ya se habían colocado pero bueno se habían colocado pero digamos que mucha gente hablamos militares pues también prácticamente todos los militares son disueltos y se envían a su casa bueno soldados y tal pues no tanto pero bueno generales coroneles todo esto fuera la gran mayoría y las empresas lo que se hace pues es bueno se dice que son deficitarias y que además van en contra del medio ambiente cosa que no es verdad y entonces se venden por un euro muchas de estas empresas se venden por un euro entonces lo que se hace se despide a la gente muchas de ellas se deslocalizan y van a Polonia Chequia y tal allí fue peor todavía porque claro al entrar a la República Federal Alemana no tenían más narices que mantener la legislación laboral de la República Federal Alemana claro en esos momentos todavía había un nivel ahora ya no en esos momentos todavía había un sistema laboral una legislación laboral en la República Federal Alemana mínimamente decente entonces lo que hacen es deslocalizar las empresas luego lo que se hace evidentemente en muchas de ellas lo que se hace es despedir a los trabajadores las cierran un tiempo las volvieron a abrir y volvieron a transmitir no a todos pero a parte de los trabajadores que habían estado antes con sueldos más bajos los bloques de los pisos que eran de alquiler pero propiedad del Estado y por lo tanto la gente pagaba por ejemplo aunque lo entienden en España imagínate que tú tienes un piso que es lo que llaman aquí de protección oficial bueno todos los pisos en Alemania eran de protección oficial y tú pagabas pues ponle 100 euros o 150 euros de alquiler que era más que nada pues para mantenimiento del bloque pues para mantenimiento del ascensor se había que hacer arreglar unas cañerías que se rompían eso todo lo pagabas tú era para eso ¿no? bueno de golpe eso se lo quedaron pues como está pasando ahora en algunos bloques de protección oficial pues se lo quedaron no fondos buitres porque no había de estas cosas pero sí que se lo quedaron fondos inmobiliarias de la República Federal la mayoría de ellas de Berlín Occidental y de golpe pues te pasaban de pagar 150 euros a pagar 400 fuf claro ese nivel de vida influye claro y teniendo en cuenta que el cambio no lo hicieron al principio sí al principio sí cuando tú pasabas cuando todavía el muro estaba allí que luego se fue desmontando pero todavía existía RDA RFA cuando tú pasabas a la RDA digamos de la RDA a la RFA te daban el cambio exacto si yo llevaba 10 marcos de la RDA me daban 10 marcos de la República Federal pero cuando se produjo la unificación el dinero no fue cambio exacto sino que eran creo por dos marcos o tres marcos de la RDA te daban un marco de la República Federal Alemana o sea que se devaluó la moneda por lo cual tu moneda se fue a la mierda y lo que tenías en los bancos porque había bancos en la República Democrática Alemana y la gente tenía su cuenta bancaria pues entonces si tú tenías por ejemplo dos mil marcos de la RDA pues de golpe pasaste a tener pues de 400 o 500 marcos bueno y entonces ¿qué pasa? entonces no había mucho trabajo y bueno los trabajos que empezaron a aparecer pues eran estos de telepizzas y cosas de la vida y pues lo que hay bueno aún no sabe porque luego en otros países pues la gente se tuvo que dedicar a lo que pudo y sobre todo muchas chicas pues a la prostitución bueno pues esto es lo que llegó a la ya está es el capitalismo más puro y más salvaje esto es lo que llegó entonces no hay más vamos a ver un poquito de actualidad estaría horas hablando sobre la alemana oriental con una persona que además sabe mucho y queda bien reflejado que hay conocimiento y hay una experiencia importante que es lo que te da poder hablar también con conocimiento de causas sobre este país vamos a ver un poquito de actualidad porque estamos a las puertas de unas elecciones generales y esto evidentemente hay que hablar hay que tocarlo por encima llegamos a estas elecciones 23 de julio con una izquierda muy fragmentada ¿por qué? ¿por qué tiende tanto a fragmentarse la izquierda en este país? bueno primero no hay ninguna izquierda en este país pero bueno para no hay izquierda ese es el titular digamos no hay izquierda pero bueno la gente nos quiere para entendernos pues digamos la izquierda bueno yo creo que hay una izquierda dentro de esa izquierda pues una izquierda que más o menos mantiene un papel hegemónico que es el PSOE y luego los otros pues como es una amalgama de intereses personales pues se han ido peleando entre ellos porque el problema es que ahí no hay ninguna diferencia ideológica entre uno y otro porque todos piensan lo mismo es decir no piensan nada simplemente estar en el puesto entonces el problema es que lo que hay es pelear personalista y discusión entre ellos y ya está y a partir de ahí por eso está fragmentado porque cada uno quiere ser cabeza de ratón de su chiringo ¿no? y entonces pues están enfrentados unos a otros pero la realidad es que tampoco hay ninguna diferencia entre ellos como no hay ninguna diferencia entre ellos entre su mar y toda esta amalgama y el PSOE no hay ninguna diferencia por lo tanto votar una cosa a la otra quien vote pues yo de nuevo no voto quien vote pues está votando lo mismo y tampoco va a haber mucha diferencia que tampoco hay mucha diferencia si ganan los del otro lado eso te iba a preguntar que has sido has sido duramente criticado especialmente en Twitter por esta cosa de que se dice que has hecho ¿no? de fomentar la abstención ¿no? que la gente no vaya a votar en este en este análisis tan sesudo que tienen muchos de que de que parece que hay que votar porque se viene poco más que un gobierno que va a dejar a a Hitler como si viniera Hitler si viniera Hitler primeramente algunos de los que me critican estarían escondidos debajo de la cama y no estarían hablando por Twitter y seguramente pues a mí pues me hubieran pegado una paliza a las SA ¿no? pero a ver es que yo lo que yo no compro son milongas ¿no? y entonces a ver los que hablan de parar del nazismo aplaudieron a un nazi en el Congreso de los Diputados que se llama Vladimir Zelensky empecemos por ahí ese sí que es un nazi porque es un nazi que tiene como líder de su país a Estefan Bandera que era un señor que se dedicaba a matar judíos comunistas rusos polacos rutenos ucranianos que estaban en contra de él era tan asesino que hasta los nazis los mandaron a hacer puñetas este es el líder de este señor entonces por lo tanto yo ya yo sí que sé cuando veo un nazi y ser que le entieras un nazi entonces yo lo aplaudieron en el Congreso entonces que a mí me vengan a decir que Vox es nazi o fascista miren Vox es sistémico forma parte del sistema son gente salida del Partido Popular en las filas de Vox en las filas de Vox hay gente que venga que viene pues de grupúsculos de la extrema derecha pues lo hay sí pero bueno como en las de Podemos para ver gente que sea como en las de Podemos hay gente hay gente que todavía viene de la CNT después solo le puede llamar anarquista ¿no? sí pero los que mandan ahí lo que pasa claro como no tienen tanta gente pues han vente alguna vez pues se le cuela alguno en algún sitio que dice pato chistada no y de hecho va pero Vox cuando ha estado gobernando en los sitios que ha estado porque en Madrid hace dos días estaba no ha puesto las fachetas en él desfilando es decir no ha puesto desfilando ni a las camisas pardas de las SA ni a las camisas negras de la falange ni ha discutido muchísimas cosas hombre claro como al final todos son matices porque todos defienden lo mismo hombre claro él tiene que defender una serie de matices que para contentar a su público porque si no no le va a votar nadie al final aquí pues hombre uno quiere que le voten porque así vive de la mamándola bueno pues entonces claro debe a entrepesar a uno que dice pato chada el tema de la violencia de género que se habla de los homosexuales pero que no porque lo que se han pato chada los temas sino lo que dicen son pato chadas porque luego eso que dicen no se traslada a la realidad porque como se crea la gran polémica pues entonces bueno no que se ha equivocado no quería decir eso pone un tweet me he equivocado perdón no se que y se queda en nada entonces claro todo es una tontería entonces claro venirme a decir que Bob es la extrema derecha primero que es una chorrada y dos yo no tengo culpa si la gente no vota a ver yo puedo influir en gente pero si la gente no vota tendrá su razón pero lo sabes sabes que te han cargado ese sanbenito de José Miguel Villarroya es el culpable por llamar a la abstención de que gobierne la ultraderecha no de que no si bueno a ver no te vuelvo a decir miro poco lo que el gente escribe de mí en Twitter o en las redes sociales porque bastante trabajo tengo con mi trabajo habitual en fútbol y demás y no tengo tiempo de leer lo que dicen pero ya que leer lo que dicen de política y lo que me escriben y me insultan por temas de fútbol estaría 10 horas cada día entonces no 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 lo leo sé pero alguna vez alguno he visto sé que hay mucha gente me han dicho que mucha gente me ha puesto de vuelta y media pero yo no tengo una responsabilidad si la gente no vota yo lo que he dicho es que yo no voto porque no creo en el sistema democrático burgués no creo entonces sí que en un programa de televisión el último cuando al día siguiente las elecciones municipales y autonómicas yo hice una crítica brutal porque tuvo muchas visitas del vídeo ese una crítica brutal a esta llamada izquierda de PSOE sumar Podemos y todas las patrullas y ahí incluyo pues a Bildu Esquerra Republicana las CUP y todo lo que tú quieras que estás y yo le dije que la clase obrera les había dado la espalda y esperaba que el día 23 le dieran más la espalda porque creo que se lo merecen porque son una estafa entonces el problema si fuera una izquierda de verdad por mucho que yo saliera a criticar y decir que yo no voto porque no creo en el sistema democrático burgués la gente le votaría porque si aún hiciera una mínima política social demócrata una mínima política social demócrata de verdad pues mucha gente diría hombre pues mira pues le voto porque igual viene el PP y esta no sé qué loquita no sé qué pero como no han hecho nada no han hecho absolutamente nada pues la gente pasa de ellos entonces bueno pues que yo haya ayudado a que haya gente que no les haya ido a votar pues mira me alegro y a mí no me da ningún miedo el PP no va a hacer nada no va a hacer nada porque el PP está en muchos líos no sé qué no sé cuánto cuando está en el gobierno mantiene todas las leyes que hace el PSOE pero es que además la reforma laboral ya le ha dicho el amo del cortijo el señor Garamendi perdón que no se te toca la reforma laboral pues entonces ni se va a tocar eso ni se va a tocar todas las payasadas que ha hecho Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo y ni se va a tocar ni se va a tocar la reformarán mínimamente la ley del CSI mira que la han puesto de vuelta bueno eso es una gran noticia casi que se reforme la ley del CSI bueno pero es igual pero mira que la han criticado porque tanto que la han criticado la podían eliminar pues ni la eliminarán la dan una payasada y la retocarán y no sé qué pues el tema sobre todo que ya se retocó pues el tema de la salida de los violadores no sé pero la esencia no la van a tocar porque van todos con la chapita de la agenda 2030 y lo que manda es la chapita de la agenda 2030 punto entonces el discursito de que viene la extrema derecha es el discursito de que yo quiero seguir siendo el gerente del amo del cortijo y aparte quiero seguir viviendo de la mamandurria cuando el señor Trías el otro día nos manda a todos a tomar por culo porque en catalán que es bombina tos significa que es por culo concretamente no es porque le quitan la alcaldía hombre claro le molesta que le quitan la alcaldía pero a lo que le molesta más es la mamandurria que pierden un montón de gente es que el partido que gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona tiene casi mil y pico asesores y gente enchufada esta es la realidad del tema y ese dinero es dinero que pierde el partido porque evidentemente ahora hay un pelcate este de las narices por tener 11 concejales en la Ayuntamiento de Barcelona pues tendrá una asignación municipal muy gorda muy gorda tendrá un montón de asesores colgará un montón de asesores pero no es lo mismo que tener mil entonces claro esos amiguetes que nos enchufan y además dinero de menos que cobra el partido pero ahora tanto que critican que estos los partidos de España que me han robado me han dejado de robar pues la diputación de Barcelona la gobernaba el PSC con Junpec bueno pues parece ser que en breve van a reeditar el pacto y volverá a gobernar el PSC con Junpec la diputación de Barcelona tanto rollo que no sé pues todo es una mentira todo es una mentira ¿por qué? y una señora de Juns un pueblecito por ahí perdido de Cataluña que encima estaba en el Consejo de la República con Carla Puigdemont ha pasado con el PP para ser alcaldesa todo esto esto es una mentira y una tomadura de pelo y la democracia burguesa como decía Stalin el voto en la democracia burguesa no le pertenece a quien lo emite le pertenece a quien lo cuenta y es igual a quien vote porque luego con tu voto hace lo que le da la gana y habrá gente que habrá votado porque el PP le ha dicho que no va a pactar en su puta vida con los independentistas pues ha pactado con una señora lo que pasa claro como es un pueblecito perdido la mano de Dios no sale en la prensa pues ha pactado oiga pues esta señora era igual de independentista que Xavier Trias no es más independentista porque Xavier Trias no es independiente la señora sí porque estaba en el Consejo de la República con Carlos Puigdemont ¿no? y ha pactado ¿no? y el otro pactará con Bill Duque yo no voy a pactar nunca no pues habrá pactado Vitoria no porque se ve mucho para haber apartado en el pueblecito de los cojones es decir que es toda una mentira y una tomadura de P y al final la política es la misma la de unos y la de otros porque repito va la chapita de la agenda 2030 y los directrices de Bruselas mira que lo de la agenda de la agenda 2030 que lo repitas mucho y es cierto que está en boca de todos eso eso que la agenda 2030 es toda una serie de medidas que muchas ya se han tomado y que se van a tener que tomar para lo que ellos dicen pasar vano de la vida y no es para la instauración de un nuevo orden una transformación social al completo ¿no? de consumo de 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 por lo tanto eso se puede leer en internet puedes poner agenda 2030 tapa de la ONU y te ves este es un tocho de 200 de 400 páginas pero bueno ahí lo tienes todo es decir no se esconde la mejor manera de que una cosa no se vea tenerla a la primera vista pero luego mira la señora von der Leyen antes de eh hace poco dijo que el próximo gobierno no sabía todavía que iban a convocar elecciones pero bueno es igual para el que venga es lo mismo va a tener que reducir un 2% en sanidad dice que España gasta mucho en sanidad que hay que cambiar el tipo de pensiones que hay que reformar la educación que hay que devolver el dinero que nos han dejado son medidas que están ya marcadas son la hoja de ruta que da igual quién gobierne si gobierna Pedro Sánchez mejor prefiere la señora von der Leyen que gobierne Pedro Sánchez porque ya le conoce pero es igual si viene fejó pues fejó tendrá que hacer todo esto entonces todo es una mentira que te vale votar a uno o al otro si al final van a tener que hacer lo que tienen que hacer entonces no, que va a venir la extrema derecha bueno y si estáis vosotros os vais a tener que comeros esta mierda porque que habéis hecho que la Unión Europea os habéis tenido la suerte de que os han dado los fondos de Sennerecio en esto de las narices para por el tema de la pandemia pero han ido a parar a manos de quienes han ido a parar pues a manos de los de siempre de los ambos del cortico español ¿no? se acabó y esto se lo han repartido entre ellos y luego ha caído cuatro migajas para cuatro empresitas que van a montar no sé qué película ¿no? pues ya está esta es la realidad de la vida entonces ¿para qué te sirve votar? pues para nada yo como no creo en el sistema no voto bueno que lo que yo diga haya influido a la gente bueno pues bueno pues si a mí me culpan de que la extrema derecha ha ganado por culpa mía pues oye pues qué importante soy pero como no existe extrema derecha pues puede descargar ¿no? con ese examenito ¿no? no es que primero que yo creo que a ver la gente si no vota será porque el que gobierna es un inútil no porque yo diga que es un inútil porque supongo que la gente se debe dar cuenta de que es un inútil el que gobierna no porque yo lo diga y por lo tanto a mí me da igual lo que diga me lo paso por ahí por no decir una palabra mal sonante ¿les pones cara y nombre a toda esta gente que te critica tanto de la izquierda de Twitter? a estos son una secta a ver eran molestos porque durante tres o cuatro días me estuvieron dando muchos coñazos lo que pasa es que yo bloqueé a la mayoría y hubo gente que me avisaba oye que te está saliendo esto que te están insultando me la suda y pasó y ya está y entonces tampoco les hago les hago muchos casos porque también te digo vas a perder el tiempo y además también ves cuánta gente le sigue y que tampoco es lo que pasa yo te iba a decir que dentro de esta izquierda en Twitter diría que era el que más seguido a la aglutina sí claro porque ellos también se bloquean entre ellos y se pelean entre ellos entonces claro problemas problemas que por eso te digo que se han convertido en sectas entonces ese problema es decir salieron como la semana anterior a las elecciones el domingo justo el domingo antes de las elecciones entonces empiezan a insultarme que si yo soy un facha que si no defiendo a los trabajadores para la independencia además era la independencia de Cataluña yo no defiendo la independencia de Cataluña y además hay un facha que además me sacan con una foto cuando yo presenté el libro La Cataluña de Real Madrid la presento en la Casa de Madrid de Cataluña y había una señora que era la presidenta que era un clon de Esperanza Aguirre pero no es Esperanza Aguirre cuando tú ves la foto si lo ves de lejos parece Esperanza Aguirre pero cuando tú acercas la foto ves que esa señora no es Esperanza Aguirre lo que pasa es que llevaba el mismo peinado y el mismo bueno pues empiezan a sacar esa foto diciendo que estoy con Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre vino a la presentación de mi libro porque yo soy un espantilazo no sé qué pues claro cuando digo oiga esta señora yo ahí sí que contesté dijo digo hombre además de idiotas le contesté así además de idiotas son ciegos porque esta señora no es Esperanza Aguirre pero la gente les empieza a decir perdona pero yo te digo y si fuese Esperanza Aguirre que es que perdona es que yo con Esperanza Aguirre si quieren lo pueden buscar yo he estado en una tertulia con Esperanza Aguirre porque Esperanza Aguirre cuando dejó ese presidente a la comunidad se dedicó a hacer tertulia de televisión y ha hecho realitista que yo iba es decir es que yo he estado es decir es que si quieren buscar a ver yo he estado con mucha gente pero que yo esté con mucha gente me sacaron que yo había estado estaba en una mesa con Juan Carlos Girauta que luego que estaban ciudadanos que luego estará pero oiga yo voy a un programa de televisión yo no elijo con quien me siento es decir si yo voy a un programa de televisión entonces a mí me llevan me llevan a mí llevan a Juan Carlos Girauta y llevan a Pepito de los Palotes y a la señora Pepita de los Palotes claro me sacan la foto y dicen no es que está mire aquí como demuestra que es un señor de derechas porque está al lado de Juan Carlos Girauta y me dicen bueno oiga si estoy en un programa de televisión yo elijo con quien estoy sentado no lo dije el programa entonces eran todo tonterías pero fue tan idiota la crítica que nadie les hizo ni puto caso sacando cuatro idiotas ¿no? que luego si llego a saber esto no le sigo veía alguno pues nada bloqueados por imbécil no porque encima se piensan bandes comunistas no sé qué no conocen a nadie entonces como uno sabe y uno pues tiene amigos amigos hasta en el infierno pues hay gente hay gente que ya me avisó antes de las elecciones y me dijo ves con cuidado porque las campañas electorales van a ir a por ti todos los partidos todos los partidos porque tú eres una persona que toca los cojones incómoda incómoda toca los cojones y sobre todo el tema de la abstención entonces aquí en Cataluña ellos tenían miedo porque a ver el problema que ellos tienen es decir yo a la Colau no la trago no la trago parece una fantoche porque yo la conozco y cuando ella estaba en la PAH me parece siempre una falsa y una impresentable pero el problema que hay es que el Ayuntamiento de Barcelona ha sido siempre el a mí la PAH sí me convencía no, la PAH sí digo que digo ella digo que ella 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 no, la PAH yo conozco gente de la PAH y tengo contactos con gente de la PAH que la PAH la ha puesto de vuelta y media cuando ha sido alcaldesa y ella ha pasado olímpicamente de mucha gente de la PAH entonces vamos pero yo a Colau el problema es que el Ayuntamiento de Barcelona ha sido siempre el jardín de la burguesía de Barcelona de toda la vida entonces a Colau no la tragaban no porque fuera de izquierda porque no ha hecho nada de izquierda es decir los ocho años de Colau podría haber estado a Ostrías o a la Colboni que va a entrar no se hubiera notado nada de diferencia pero la han criticado por un tema clasista porque ya no es burguesa entonces en las teles como la ponían a parir de vuelta y media pero la ponían a parir por esto porque no era a ver no lo decían pero era por esto porque no es burguesa entonces como a mí ya me daba asco lo que decían porque era tan sí llegó un momento que hacían entonces cada una vez la defendí entonces claro como en principio las encuestas que la van a hacer la daron una pero bueno las encuestas daban que ella podía ganar o estaba pues entonces me han atacado porque el tema es que empezó a haber primero me atacaron los de Podemos que me pusieron de vuelta y media los de Podemos y los del Sol entonces me pusieron de vuelta y media mucho tiempo antes me ponían verde los de derecha no PP y Vox se han pasado bastante porque decían bueno este es un comunista no afecta a nuestros votantes ¿no? pero los de Podemos y tal si perderán aquello con lo que tú dices que si yo decía que por mi culpa iba a ganar el PP y Vox ese no sé qué no sé cuándo pero durante dos o tres días yo en el programa que fue un par de veces igualmente voy una vez la semana pero semana fui un par de veces defendí a Colau desde el punto de vista de este clasista que ellos lo tienen ¿no? y entonces fue a raíz de esos comentarios el tema es que como yo defendía que era una estafa lo del Prusés empezó a seguirme mucha gente independista y mucha gente independiente que decía que ellos eran una vergüenza y una estafa hablando de los Pultemones y compañeros y fue ahí a raíz de que me empezó a seguir esta gente cuando me empezó a atacar los Mayakovs y compañeros pero eso venía y lo sé lo sé y además yo puse un tuit y a partir de ahí se acabó la crítica y ya no me han criticado más porque yo puse un tuit y le dije que lo puedo demostrar le dije que la vergüenza y yo puse un tuit diciendo pues se han pasado todos los fines de semana pues no me va a parir la burguesía racionaria catalana porque tiene miedo a perder la linda de Barcelona y sus palmeros comunistas y eso demuestra la incapacidad de unos y la traición a la clase obrera de otros y tengo pruebas para demostrarlo terminaba vamos a tocar José Miguel un par de temas ya del ámbito si se puede llamar más ético moral que mucha gente me pregunta y quiere saber tu opinión sobre estos temas tema de las drogas se ha abierto el debate también de si legalizarlas no qué opinas sobre esto a ver yo estoy en contra de todo consumo de drogas a ver hombre yo no he fumado nunca pero si un día una persona se fuma un poquito tampoco es algo creo que sea tampoco sin incitarse tampoco el consumo no pero bueno tanto tampoco es algo hombre yo creo que el consumo de drogas sobre todo cuando ya hablamos de drogas mayores lo que fumar muchos porros también son malos pero sobre todo ya entra del campo del campo de la heroína cocaína todo este tema de las metanfetaminas el fentanilo está demorado en Estados Unidos desgraciadamente hombre yo creo que eso lleva a la destrucción de la persona entonces a ver yo creo que se abra se hable el melón de la de levantar la prohibición de legalizar las drogas o determinado tipo de droga o al menos una cantidad pequeña de droga como medida para eliminar digamos las mafias que se dedican al tránsito de droga yo creo que es peor el remedio que la enfermedad creo creo yo creo que lo que hay que hacer son trabajos preventivos y fundamentalmente hombre también hay que decir que mucha de gente que o ahora o en algunos sitios o durante otros años en algunos sitios estaba colgada a la heroína o la cocaína porque la propia policía lo colgaba en determinados barrios ¿no? eran conflictivos y esto es un tema que da para otro podcast ¿eh? no bueno el FBI mismo ha reconocido que metía cocaína y heroína en los barrios de Nevers que cuando el movimiento las planteras no y al final es una herramienta de control más también sobre pues control sí bueno yo particularmente no soy partidario de la legalización porque creo que al final eso convertirían en un negocio ganarían los de siempre supongo que serían las farmacéuticas porque se vendería en las farmacias imagino bueno en otros lugares pero bueno sería con con recetas médicas o de algún tipo de estos de estos y además pues con unas dosis que tendrían que hacer los laboratorios farmacéuticos imagino entonces sería ganancia y tampoco solucionarías el problema de la salud si es verdad que podrían darle un golpe a a la mafia en Estados Unidos por ejemplo la prohibición del alcohol por la mafia que se dedicaban al alcohol no desaparecieron porque no se dedicaron a otra cosa pero si quieren acá dejaron lo único que hicieron fue dejar el negocio del contrabando de alcohol por el contrabando de otras cosas o por la prostitución o por el juez bueno yo personalmente no soy partidario de la legalización del alcohol vale y de la prostitución que también mucha gente me ha preguntado no sé si no sé si es por tu pasado como crítico de de cine para adultos o no sé bueno tiene nada que ver el cine porno con la prostitución hay gente que lo asimila ¿no? a ver yo estoy en contra de cualquier explotación sexual me parece que la prostitución es una explotación de la persona y de la dignidad de la persona lo que pasa es que yo lo que digo es que cuando se habla de la ilegalización de la prostitución ¿qué alternativa le dan a la gente que está trabajando en la prostitución? porque lo que tú no puedes hacer lo que está muy bien es el orgullo y luego no hacer nada por esta gente ¿no? está sur y dos yo lo que conozco de los países donde la prostitución está ilegalizada o es ilegal es que no ha desaparecido la prostitución y es más incluso hay más prostitución pero bueno yo en países que se persigue al consumidor no digo con eso yo estoy en contra lo digo porque como la gente se engancha a todo lo que dice porque la gente últimamente vivimos en un mundo que tienes que decir que la M con la A es más y M A es más por desgracia sí entiendas por desgracia sí a ver yo estoy en contra de la prostitución quede claro lo digo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir estoy en contra de la sin paliativos lo que digo a ver yo con el tema de mi trabajo pues el tema del yo era crítico de cine porno iba a muchas fiestas que se organizaba la industria del cine porno o la revista donde yo escribía en Playboy estuve escribiendo muchos era colaborador no redactor porque yo hacía mis cosas de deporte pero luego colaboraba en Playboy bueno yo conocí a prostitutas eran de lujo eran de lujo a ver no yo no tuve nada con ellas todas las cosas porque no las podía pagar porque ganaban en una noche lo que yo en todo el mes es decir podían ganar en una noche lo que yo todo el mes claro a mí lo que ya ese debate de la prostitución es muy largo muy viejo a ver esas personas lo que me decían era que que ellas ganaban muchísimo más con eso es decir eran normalmente eran chicas muy guapas hay que decirlo así de lado siento el comentario machista no no bueno ese es ese fue eran chicas muy guapas muy elegantes muy bien vestidas muy educadas como la mayoría hablo de la prostitución de lujo la mayoría eran chicas con estudios universitarios hablaban varios algunas una que conocí yo hablaba cuatro idiomas y se podía ganar en una noche tres mil euros cuatro mil euros depende que los servicios que pagara quien los podía pagar y había fines de semana si se iba la llevaban porque a veces iba a acompañar a congresistas y no sé quién lo vantó ganaban mucho dinero estas personas mediales que primero ya no estaban obligadas porque les daban la gana porque ganaban mucho dinero y que claro si tenían que ir a trabajar a un trabajo normal pues perdían dinero bueno cada uno esto yo te digo lo que esas personas me decían yo lo que es lo que hay que perseguir fundamentalmente que no se hace es la trata de blancas y la explotación de gente que traen para hacer con engañifas para hacer la prostitución eso no se hace ni lo hace los de derechas que miran para otro lado con la prostitución ni lo hacen los de izquierda el tema de la prostitución es un tema muy hipócrita es un tema muy hipócrita porque es un tema de mucha mojigatería porque al final se cae también en la mojigatería católica si de la moralina ¿no? católica de la moralina porque somos un país católico y tal pero muchos de los que critican luego van y no digo solamente la gente de derechas mucha gente que tiene izquierda luego van entonces bueno yo creo que lo que hay que hacer porque está muy bonito y legaliza muy bien y legalizamos la primera pregunta es la gente que está trabajando en eso porque las prostitutas de lujo lo van a seguir haciendo porque tienen sus canales de comunicación que ya se entienden con quien se tienen que entender y uno dentro de su casa tú no sabes lo que está haciendo entonces el resto y cuidado cuando hablamos de prostitución yo ya sé que aquí me van a saltar las feministas pero no solamente hay prostitución femenina hay prostitución masculina y hay prostitución de traveses es que es minoritaria no 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 cuidado cuidado en Barcelona cuidado en Barcelona es que claro Barcelona es otra historia no 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 ah bueno no 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 la historia la historia es la historia pero mira si somos de izquierdas y comunistas solamente que haya uno hay que luchar por ese uno solamente que haya una persona que esté sufriendo explotación hay que luchar por esa explotación entonces claro que hay más prostitución más femenina pero hay prostitución masculina para homosexuales pero también para mujeres hay mujeres que pagan para que señores porque vamos a empezar a decir las cosas porque yo del discurso moralista de determinadas feministas también estoy hasta las narices y no soy de Vox también estoy hasta las narices y hay señoras que pagan porque o bien no tienen no tienen relaciones porque no conocen a nadie o bien porque le gustan cosas raras que su madre no le trae como el que está casado y va con prostitutas ¿vale? pues por lo tanto también hay mujeres que pagan señores para acostar que se acuesten con ellos por lo tanto es prostitución masculina del ámbito homosexual pero también del ámbito de mujeres que van también hay mujeres que van a prostitutas de mujeres lesbianas también también vamos a empezar a poner y vamos a poner las cosas porque parece que los únicos que vamos de puta somos los hombres no, no vamos a empezar a explicar todo el mundo y después transsexuales hombres que van con prostitución transsexual y mujeres porque también hay mujeres que tienen ese gusto o esa intención de tener esa periódica por lo tanto por lo tanto aquí el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra como decía el evangelio pero a lo que me vengo a referir es que cuando tú pones la ley que queda muy bonito y muy maravilloso con esta gente ¿qué haces? porque le ofreces algo de trabajo y dices no, le vamos a dar un curso de orientación laboral vaya, va a disfrutar la mierda claro una reinserción real tiene que haber tiene que existir claro porque los cursos de orientación laboral son los mismos que hacen para los parados una mierda para chupar 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 las patronales y chupar los indicadores que son los que gestionan los cursos de orientación laboral que no sirven para nada más que para meterse dinero al bolsillo entonces o hacemos las cosas como Dios manda y por lo tanto se le ofrece una inserción laboral seria con un trabajo serio y digno o cae su tela boca ¿me entiendes? y luego cuando describas la prostitución déjate de rollos patateros te dejas de rollos patateros y hablas de todos los que van porque venir a hablar de los puteros no de los puteros y de las puteras habla de todos de los puteros y de las puteras y habla de los puteros que sean homosexuales porque hablas de los puteros heterosexuales pero no hablas de los puteros homosexuales pero que porque claro los puteros homosexuales ese es tu rollo patatero que son los que te botan y entonces te molestan y hablar de las puteras tanto heterosexuales como lesbiana también te molesta porque claro, ese es tu rollo o ese es tu nicho electoral no, no, aquí puteros hay de todo tipo hay de todo tipo y de todos los colores mensaje nítido no, 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 es que hay de todos los colores de todos los colores, porque mira, ese es un mundo que yo, a través de lo del cine porno, conocía a mucha gente y me explicaban nunca me dijeron ningún nombre ni yo los pedí pero me explicaban los gustos y parafillas que tienen mucha gente y eso ha asustido siempre hay cosas muy raras pero es que los gustos raros no los tenemos solamente los hombres heterosexuales los tienen los hombres homosexuales los tienen las mujeres heterosexuales y las tienen las mujeres lesbianas por lo tanto, los transexuales también por lo tanto aquí, de puteros y puteras hay muchos hay muchos entonces, cargar solamente con el rollo de no, al putero le vamos a castigar no, no castiga a todos y hable usted de todos los que van de todos los que van de todos los las y les que van y sea serio y no me venga con discursos que feminismo pasado de moda y moralina católica que usted luego critica a la iglesia católica pero a lo mejor a lo mejor y no señalo a nadie a lo mejor mire a quien tiene al lado porque a lo mejor va ¿no? entonces este es el tema porque mucho piar porque mucho piar y esto lo digo desde hace muchos años muchos años no digo solamente por los de Podemos ahora muchos años yo ya he estado cansado de escuchar el rollo de la prostitución y cuando terminaba en un congreso nos vamos de putas ¿vale? eso ha pasado no solamente no solamente los de derechas no solamente los de derechas hablamos de partido de izquierda o de sindicatos ¿eh? entonces más vale callarse voy a callar porque me voy a calentar y voy a matar ningún nombre y no voy a decir ¿no? pues esta es la realidad del tema por lo tanto los temas los temas que son tan serios como este hay que estudiarlos con seriedad con seriedad y no pamplinas electoralistas que es lo que sea vamos 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 por ir cerrando ya brevemente guerra ucrania rusia que parece que ya no hay guerra parece que ya no existe que no se habla pero no hay guerra porque la ha perdido ucrania y entonces como no interesa decirlo ¿crees que la ha perdido ucrania? o sea ese sería el titular la guerra la ha perdido ya ucrania bueno la guerra la ha perdido ucrania desde el minuto cero porque no ha tenido ninguna posibilidad pero el escenario el escenario ahora ¿cuál es? porque se habla ahora de contraofensiva claro es que la contraofensiva ucraniana ya ha acabado ha acabado siendo un fracaso estrepitoso con pérdida inmensa de material y de personas y ya está punto si Rusia va a iniciar o el país le está iniciando pequeños contragolpes si va a iniciar un contragolpe mayor no lo sé yo desconozco las intenciones que tenga Rusia el estado mayor ruso pero la guerra la perdí la guerra la perdí ahora lo que pueda aguantar o no le harán aguantar los aliados la OTAN ahí eso ya es otro tema pero la guerra ya la tiene perdida por eso no se habla bueno si sacan a veces que bueno la contraofensiva ha fracasado porque no es que ha fracasado sino que se ha tomado una pausa porque ha visto que había sitios que no podía pasar y ahora va a tantear y va a atacar en el sitio clas tonterías y comedia la ofensiva ucraniana ha sido un fracaso estrepitoso y no puede ganar la guerra Ucrania la guerra y que escenario se presenta porque Putin desde el inicio de esta guerra parece muy muy descifrable todo lo que está haciendo pues no lo sé a ver yo mantengo el primer día que una guerra se gana si destruyes al enemigo entonces mientras Ucrania no quede y cuando hablo de destrucción no digo que se pase Ucrania a cuchillo pero cuando Ucrania no tenga más remedio que pedir la paz pues entonces habrá acabado la guerra a ver yo no sé lo que pretende Rusia no sé lo que pretende llegar a una mesa de negociación y entonces quedarse determinadas partes de Ucrania y dejarlo otro y demás no lo sé o no desconozco lo que pueda tener el interés que pueda tener Rusia o lo que piense Rusia yo lo desconozco no lo sé no te lo puedo decir si lo supiera pero hay a veces especulaciones tampoco me gustan yo digo lo que digo del primer día yo como soy de la mentalidad alemana y la la modo de hacer la guerra para mí es el alemán cuando si tú no destruyes al enemigo la guerra no se ha acabado entonces yo creo que mientras no destruyas el poder militar ucraniano pues claro pero es que Rusia no lucha contra Ucrania lucha contra la OTAN entonces bueno sin destruir el poder militar de la OTAN hay que atacar a otros sitios que viene entre Rusia no va a atacar por ahora entonces la manera de acabar con la presencia de la OTAN es invadir Ucrania ¿crees como muchos analistas dicen crees que la tercera guerra mundial está ya en curso? yo no soy tampoco tan no va a llegar a la sangre al río a ese nivel no lo creo igual sí pero no lo creo todo el mundo tiene que perder en la tercera guerra mundial por lo tanto no creo que estemos en la tercera guerra mundial yo creo que estamos en una situación donde hay un conflicto armado si en Europa que hacían mucho tiempo parece que la gente se olvida de las guerras de Yugoslavia pero verdad que está la OTAN metida pero bueno también es meto un pie y saco otro tampoco y en algunos momentos parece la guerra de Gil más que una guerra ¿no? entonces pues tampoco yo creo que es una guerra que si Rusia hubiera querido hubiera acabado en tres meses ¿por qué no la han querido acabar? no lo sé ¿por qué la OTAN mete tantas tropas ahí? bueno tropas tanto material y todo eso que sabe que no va a ningún lado tampoco lo sabes ¿por qué estamos en una guerra que parece mal la guerra de trincheras de la primera guerra mundial que la guerra de movimiento de la segunda guerra mundial o la guerra del Vietnam pues tampoco lo sabes entonces como creo que hay más preguntas que respuestas pues toca toca esperar ¿no? me limito al Woytan sí lo que pasa es que la contraofensiva ucraniana ha sido un fracaso como alguna gente dijimos yo dije hace ya mucho tiempo en televisión cuando hablaba de la contraofensiva ucraniana pero bueno eso me lo da en los años de experiencia de análisis militar de analista militar y de historia militar y entonces que eso iba al fracaso pero ya está pañalando lo que vaya a hacer luego Rusia o deje de hacer Rusia ya lo desconozco no sé José Miguel Villarroya experto en la RDA analista militar también historiador militar si no me equivoco también algo o sea algo bueno soy militar bueno soy especialista en historia militar y en historia de Alemania del siglo XIX y la historia militar fundamentalmente es historia del ejército alemán soy especialista en historia del ejército alemán del británico sobre todo de la época de la época colonial británica pero fundamentalmente del ejército alemán sobre todo del ejército alemán en el siglo XIX desde la época de Federico lo Grande hasta el final de la segunda mundial es lo que lo que yo más he analizado aunque durante mucho tiempo me centré en el ejército prusiano del principio del siglo XIX y las reformas prusianas y luego pero luego en el tiempo también me dediqué al estudio del ejército alemán en la primera y en la segunda guerra mundial por lo tanto cuando me hablaban de que Rusia había desencadenado una Blitzkrieg pues yo dije claramente que eso no era ninguna Blitzkrieg aparte que la Blitzkrieg no existe guerra relámpago ¿no? guerra la de eso no existe porque eso lo pusieron los ingleses pero eso es la guerra de movimiento que eso lo inventó féricos grandes y luego los alemanes lo fueron perfeccionando hasta la segunda guerra mundial con el uso de los aviones y de los celos blindados y hombre lo que hizo Rusia al inicio de la guerra o la operación especial como le quieras llamar no es la Blitzkrieg entonces por eso y ya lo que le pasó cuando la primera contraofensiva ucraniana que perdieron Kharkov yo ya avisé que iba a perder Rusia Kharkov por el modo en que avanzaban las tropas y los extensos del frente y las pocas tropas que tenían en la zona tú no puedes invadir Ucrania con 200.000 soldados sí es lo bueno que nos da ahora redes y tanta información que se sabe ya sobre el papel si algo va a salir bien o si está la realidad de cualquier forma lo que es evidente es que a este podcast solo viene gente top y aquí está el mejor ejemplo no sé si quieres dar algún mensaje nosotros siempre solemos a nuestro invitado siempre le queremos pedir un mensaje de de ánimo o de esperanza como lo quieras llamar a la juventud que nos está viendo porque has mantenido un discurso durante esta charla un poco pesimista si se quiere decir no sé si quieres mandar algún mensaje no no pesimista no es un mensaje realista tú sabes que decía el filósofo un pesimista es un realista bien informado no yo no soy pesimista yo siempre me quedé con aquello que escribió francisco labro caballero que era del PSOE que era un de PSOE de verdad socialista marxista revolucionario de verdad en el PSOE que escribió las máximas de buen socialista y decía que el buen socialista le tiene que decir la clara la verdad la clase trabajadora en que hasta se duela y eso me lo he grabado siempre a sangre y fuego porque creo que es la verdad a la gente hay que decirle la verdad no se puede venir con milongas bastante milongas cuenta el sistema o la clase política lo que tiene es que decir la situación como está yo lo que a la gente lo que le digo la situación es la que está lo que hay que luchar es para cambiarla votando no se va a cambiar cayendo en el nihilismo es decir en el pesimismo o en el decir no se puede hacer nada es que es una cosa que todos caemos también caigo yo de pensar ya está todo acabado para qué va a continuar pues no va a caer en bien nada lo que hay que hacer es unirse luchar es una lucha que cuesta no es una cosa que vaya a cambiar de un día para otro pero es la única manera de intentar para lo menos intentar que las cosas cambien ya no digo para mejor para hacer la revolución que sería lo ideal pero como mínimo para intentar tener una vida mejor esto es el único camino unirse esa es la receta dirías unirse unirse y luchar unirse y luchar que es lo que se ha hecho siempre parece fácil pero claro en estos tiempos de aislamiento cada vez más estos tiempos son bien exacto pues me quedo con la reflexión José Miguel ha sido un placer tenerte aquí por segunda vez segunda vez bueno la primera fue accidentada por las cosas de la de la nueva tecnología esta ya sí que sí que va para adelante es un placer estar y esperemos estar una otra vez otra vez no hay ningún problema pues muchas gracias José Miguel nos empezamos para otra entrevista no sé cuándo será quiero que descanses ahora que viene el verano que hay que sí ahora hay que descansar un poco luego viene otra vez el fútbol otra vez todo muy cargado el año que viene pero bueno descansaremos un poco y estaremos al pie del cañón como es muchas gracias José Miguel espero verte pronto quiero enseñarte una cosita antes que lo tengo aquí en el vídeo que bueno tú no lo has visto pero está en el vídeo es esto quería enseñarte porque tienes ahí ese del cuerpo del ejército soviético yo sabía que esto te iba bueno tiene aquí todas las condecoraciones tienes ahí tienes ahí el águila de San Jorge que es una condecoración de la época zarista creo que la han recuperado ahora y tienes aunque bueno tienes una una medalla de tercera clase no recuerdo ahora de la del ejército rojo eso sí bueno hay un poco José Miguel bueno Alejandro un placer y hasta hasta la próxima muchísimas gracias y que nos veamos pronto y que no dejes nunca de ser como eres y de y de y de y de dar y de dar la la cara por tanta gente que no tiene ese ese altavoz como como tienes tú muchas gracias Alejandro un placer saludos hasta luego